Ser podcast. La pauta completa al gobierno permite estar al aire libre, sin mascarillas obligatorias, todavía en espacios cerrados. La imagen de Israel, a la que aspiran buena parte de los países del mundo, aparece esta mañana en las portadas de los grandes periódicos europeos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hoy van a llegar a España un millón de 200.000 dosis de Pfizer, a las que se irán sumando esta semana más inyecciones de AstraZeneca y de Moderna. Dos millones en total. Mañana la Agencia Europea del Medicamento tomará una decisión sobre las inyecciones de Janssen, cuya suspensión se mantiene también en Estados Unidos. Aunque ha dicho Antoni Fauci, el epidemiólogo jefe de ese país, que lo previsto es que esa suspensión se levante el próximo viernes. A las 8 de la mañana les vamos a dar detalles en la SER sobre el plan de vacunación en España y el debate que tienen ahora mismo las comunidades y el ministerio con la estrategia para que las inyecciones lleguen al mayor número de personas. El dilema está en si conviene espaciar la segunda dosis o priorizar que la reciban los colectivos más vulnerables. Y les vamos a ampliar también los detalles sobre el asunto que está desde anoche en boca de todos, la Superliga. 12 clubes de los más punteros de nuestro fútbol, del fútbol europeo, han anunciado su intención de crear esta competición, la Superliga, como respuesta al nuevo formato de la Champions que promueve la UEFA. El anuncio revoluciona al fútbol tal como lo conocemos, José Antonio Duro. Sí, esto marca un antes y un después y lo hace en el día en el que la UEFA va a anunciar los nuevos cambios en sus competiciones. Son unos formatos en los que 12 clubes, 3 italianos, 6 ingleses y Real Madrid, Barça y Atlético, claro, no van a participar. Todo lo firma Florentino Pérez como presidente de esta nueva Superliga que tiene un primer borrador incluso de cómo sería su formato de 20 equipos y dos grupos, que se jugarían las fechas de la Champions y con partidos entre semana desde agosto y hasta mayo y que evidentemente prevé unas cifras económicas totalmente desconocidas que con un llamado principio de solidaridad darían también para ayudar al resto de clubes europeos. El enfado, el de la UEFA y las federaciones, la realidad es que la Superliga de la que tanto se ha hablado ya ha puesto su primera piedra Ángels ya ha llegado. Pues han reaccionado incluso de momento los gobiernos de Francia y del Reino Unido, Bayo. Y lo han hecho en contra de la creación de esta nueva Superliga. Emmanuel Macron, a través de un comunicado del Eliseo, ha mostrado su apoyo a los clubes franceses que han rechazado participar en esa liga, dice, en un proyecto que amenaza el principio de solidaridad y de méritos deportivos. En la misma línea, Boris Johnson también se ha mostrado muy preocupado por la creación de esta nueva competición. Golpearía de lleno el corazón del fútbol británico, ha dicho. Además, ha pedido a los clubes de ese país que respondan ante sus aficionados y la comunidad futbolística antes de tomar cualquier otra medida. En la actualidad internacional es también noticia al opositor ruso, Alexei Navalny, cuyo estado de salud ha empeorado en la cárcel. Estados Unidos ha advertido de que va a haber consecuencias si es que llegase a morir. Y en Cuba, pues empieza una época sin los castros. Continuaré militando como un combatiente revolucionario más. El Congreso del Partido Comunista ha designado a los nuevos miembros de ese comité central y con la salida de Raúl, es la primera vez que no va a haber un castro al frente del partido. Hoy se va a conocer la composición de este órgano de dirección. En la pizarra de hoy por hoy vamos a examinar los datos de la epidemia en Madrid para comprobar si la comunidad vive una situación singular en la evolución de los contagios. La situación singular está por lo pronto en su política, ahora que oficialmente ya es campaña electoral. ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid. Si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mítin y haga de telonero aquí. El camino de la recuperación justa con un gobierno serio liderado por el Partido Socialista y Ángel Gabilondo o el camino del gobierno de Colón que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante dos años más. Pues una de las cosas que haremos también esta mañana será observar la distancia que hay entre lo que nos dicen y lo que sucede en realidad, en este caso en las residencias. Vamos a comprobar cuántas comunidades han anunciado planes para modernizarlas, también la gestión de las residencias que han sido la zona cero de esta pandemia, donde más contagios y fallecimientos se han producido hasta que las vacunas precisamente han frenado esta situación. Pero no son todas las que han traducido esas intenciones en hechos concretos, Sonia Ballesteros. Todas las comunidades están por la labor de cambiar el modelo de residencias de mayores, pero no todas van a la misma velocidad a la hora de introducir esos cambios. Algunas, como Andalucía y Navarra, ya han aprobado y regulado nuevos planes estratégicos, mientras que la mayoría han anunciado que lo van a hacer sin concretar mucho más y hay otras que han creado mesas de trabajo para estudiar hacia dónde deben ir esos cambios. En cualquier caso, hay coincidencia en apostar por una atención más personalizada, por mantener a los mayores en su entorno y siempre que sea posible en su casa. Unanimidad también en la necesidad de incrementar el grado de profesionalización del personal que trabaja en estos centros y la mejora de sus condiciones laborales. Y hay desconcierto en el Poder Judicial, cuyo consejo no se ha renovado y sigue con el mandato caducado ahora que se ha aprobado la ley que les impide hacer nombramientos mientras estén en situación de interinidad. Lo último fue la sentencia del Supremo que anulaba dos nombramientos que habían hecho precisamente en su sala de lo militar. Y eso se añade a la incertidumbre que existe ahora en la cúpula del órgano de gobierno de los jueces. Informa Alberto Pozas. En el Consejo no han sentado bien algunas expresiones de la sentencia y además no tienen claro qué tienen que hacer. El Supremo anuló los dos nombramientos en la sala de lo militar, en primer lugar porque faltaban informes y según nos cuentan los van a pedir y también cuestionaba la composición de las ternas de candidatos. Lo que no tienen claro en el Consejo es qué hacer después, si tienen que hacer un nombramiento cuando la ley, la última reforma, les impide explícitamente nombrar jueces en el Supremo mientras sigan en funciones. El mismo Supremo contestará a esta pregunta en los próximos días porque el juez que ganó el pleito, según hemos sabido, ha pedido él mismo una aclaración a los magistrados sobre cómo ejecutar su sentencia. Es lunes, es 19 de abril. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Las últimas horas nos han dejado una de esas imágenes que producen desconsuelo, las imágenes del incendio de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sí, un increíble incendio que ha arrasado buena parte de los edificios de esta universidad, que es la segunda más antigua de África, tiene más de 200 años. Contaban así en la televisión del país, bueno, pues entre los edificios arrasados por las llamas está su emblemática biblioteca, la Biblioteca Jagger, en la que hay miles de libros y documentos valiosísimos. La verdad es que las imágenes son impresionantes, parece como la maldición de las bibliotecas, que es algo así como histórico. Sí, todos tenemos en mente la Biblioteca de Alejandría, esa gran creación de Alejandro Magno que tenía más de medio millón de libros, pero ha habido muchos incendios a lo largo de la historia, la mayoría intencionados. Uno muy reciente, del año 2003, en la Biblioteca de Bagdad, en plena guerra de Irak, hubo un incendio que destruyó documentos antiguos, manuscritos de literatura árabe, incluso cartas de hace siglos, ante la mirada del ejército estadounidense, que no hizo nada para sofocar las llamas. Volviendo al caso de Sudáfrica, se cree que han ardido al menos dos plantas llenas de libros antiguos y manuscritos, aunque aún es pronto para evaluar los daños. Una verdadera pena, en cualquier caso. Por lo demás, Sonia, aquí en España la semana empieza con nubes y con lluvias. Sí, nubes que entran por el Cantábrico y se van a ir extendiendo por todo el norte y el centro de la península a lo largo del día, dejando lluvias. En el resto, de momento, no llueve, pero sí lo hará a lo largo de la semana. Las temperaturas subirán un poco en la mayor parte del país. Ya decíamos en portada que esta semana vamos a recibir casi dos millones de vacunas y es algo que nos hace mucha falta porque la incidencia sigue escalando en España. Está ya en 213 casos por cada 100.000 habitantes y tenemos ya seis territorios en riesgo extremo, Sonia. Madrid, Navarra, Cataluña, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y desde este fin de semana Andalucía. Así que al gobierno andaluz no le ha quedado otra que adelantar las restricciones, como el cierre de bares a las 8 de la tarde en cuatro provincias, incluida Sevilla, donde en una situación de normalidad estarían en plena feria de abril. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí. La feria de nuevo se ha celebrado sobre todo en casa y con distancia y medidas de higiene en bares, restaurantes y hoteles que han decorado con faros, lillos y otros elementos y animar así a consumir a los ciudadanos. También en la iluminación de algunas calles del centro que nos recuerdan en qué días estamos. Feria en casa con restricciones, aunque algunos han saltado las normas y la policía local de la capital ha impuesto 174 multas y ha cerrado 10 establecimientos. En uno de ellos una fiesta de madrugada con 57 personas consumiendo alcohol y drogas sin mascarilla ni ninguna otra medida. En Cataluña los contagios han caído ligeramente este fin de semana y aunque la incidencia sigue siendo alta, la Generalitat se plantea ya revisar el toque de queda. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La Generalitat se plantea que no sea necesario llegar al 9 de mayo cuando acaba el estado de alarma para revisar el toque de queda. Según el Departamento de Salud, eso dependerá de la evolución de los datos. Dicen que el toque de queda se está mostrando como un arma eficaz para controlar la pandemia, pero que en cuando sea posible se revisará. De momento, después de haber superado la semana pasada los 500 ingresados en UCI, volvemos a estar por debajo de esa cifra. Además, se ha moderado el número de nuevos contagios y baja la tasa de positivos en los test que se realizan. Así que se abre alguna puerta para ir moderando medidas. También, por ejemplo, en el confinamiento comarcal. Y ojo lo que está pasando en Euskadi con algunos trabajadores de residencias. La Diputación de Vizcaya ha citado entre hoy y mañana a 800 de estos trabajadores porque no han querido vacunarse. Así que van a hacer pruebas PCR a todos para evitar que haya un brote en estos centros justo ahora que se empieza a tener protegidos a los mayores. Radio Bilbao Isabel León, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Antes los cribados entre trabajadores eran aleatorios y para todos una forma de ir adelantándose al virus. Ahora que la vacuna ha mejorado hoy mucho la situación, la Diputación de Vizcaya decide intervenir directamente sobre los no vacunados. El origen ha sido un brote, sí, en una residencia donde la vacunación entre los mayores era generalizada sin afección de gravedad, pero la idea es cortar a tiempo. Sergio Murillo es diputado de Acción Social. Sabemos que los centros sanitarios son espacios abiertos que forman parte de la comunidad donde entran visitas y profesionales diariamente. Queremos que así siga siendo. Y en eso contribuirán estas pruebas PCR que nos ayudarán a detectar y descartar casos de portadores o portadoras de COVID-19 que siendo asintomáticos no lo conozcan. Y es que no ayuda que estemos en niveles tan altos de contagios cerrando una semana con una media de mil contagios casi al día. De ahí este exceso de celo que pasa además por no tener que rebajar las rutinas conseguidas de nuevo en estos centros residenciales con cinco visitas o salidas a la semana. En Europa el virus y sobre todo el combate contra el virus viaja a dos velocidades. Por un lado está Reino Unido que tiene ya el 60% de su población inmunizada. Y por otro lado Francia donde preocupa la saturación en los hospitales. Las urgencias están al borde del colapso. Hay cerca de 6.000 pacientes en la UCI. La situación es grave también en Bélgica donde las restricciones son durísimas desde hace meses. Solo a partir de hoy hay un pequeño alivio. Se levanta la prohibición de volar al país. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Aquí termina hoy la prohibición de viajes no esenciales. Aunque lo que no ha cambiado son las condiciones para entrar en este país. Es necesario un test a la llegada, una semana de cuarentena y otro test cuando esta cuarentena termina. Como tampoco han variado las prohibiciones, bares y restaurantes continúan cerrados desde octubre. Ahora ha dicho el gobierno que podrán abrir a partir del próximo 8 de mayo, pero solo de manera exclusiva las terrazas, lo que genera una viva protesta entre los propietarios de estos locales que además confiaban en poder empezar el primero de mayo. Y en el vecino Portugal retoman muy poco a poco la normalidad. El gobierno ha autorizado la vuelta a las clases y reabren bares y restaurantes y el comercio no esencial, aunque en este caso no en todo el país, porque todavía hay una decena de municipios con la incidencia por encima de los límites considerados de riesgo. Lisboa, Lucas Font. A partir de hoy prácticamente todos los bares podrán atender mesas de hasta cuatro personas en el interior y de un máximo de seis en las terrazas. También abren todos los comercios y centros comerciales, cines y teatros, y estarán permitidas las bodas y los bautizos con un 25% de aforo. Unas medidas que sin embargo no se aplicarán en diez municipios que superan los límites de incidencia fijados por el gobierno de 120 casos por cada 100.000 habitantes. Cuatro de ellos retrocederán a la fase anterior y otros seis se mantendrán en la actual. El gobierno se ha autorizado la vuelta a las aulas de todos los alumnos de secundaria y de estudios superiores, cerca de 700.000, aunque insiste en pedir prudencia. La frontera terrestre con España seguirá cerrada hasta finales de abril y se mantienen las cuarentenas obligatorias a los viajeros procedentes de países con incidencias elevadas. Primer lunes de campaña electoral en Madrid con la batalla por los indecisos muy presente con unas elecciones en pandemia y entre semana los partidos buscan movilizar al electorado. Hay una disputa por el voto de centro que según todas las encuestas va a perder Ciudadanos. Ayuso, el Partido Popular, busca la mayoría absoluta y el PSOE de Gabilondo y también toda la izquierda, más Madrid y Podemos, que los suyos no se queden en casa el 4 de mayo. Esto en una semana en la que todos los candidatos van a poder enfrentar posturas por primera vez porque finalmente habrá mañana debate a seis en Telemadrid, el único al que acudirá Ayuso. Radio Madrid, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, semana clave para Isabel Díaz Ayuso que prepara ya su primer y único debate electoral y en su cabeza solo existe un nombre. Es Sánchez el que miente con las cifras de la pandemia. No sabe las vacunas que nos van a dar la semana que viene, pero sí sabe las que vamos a tener en agosto. Pero ¿se creen que la gente es tonta? ¿Cómo es esto? Algunos populares no reconocen que nos vamos a cansar de escuchar en sus mítines el nombre de Pedro Sánchez. Él y solo él es su enemigo a batir. ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid, si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mítin y haga de telonero aquí. Bueno, que por ahora el único telonero ha sido Pablo Casado. Por eso hemos modificado los protocolos habituales, porque hoy hemos venido todos a escuchar a nuestra candidata. La agenda de Ayuso echa humo solo hoy tiene programados cuatro actos, dos como presidenta, dos como candidata, y ojo porque su campaña traspasará fronteras. En los próximos días tiene previsto visitar también Guadalajara. Y del exterior, la situación del opositor ruso Alexei Navalny parece agravarse por minutos. Lleva tres semanas en huelga de hambre y su entorno asegura que está en una situación crítica. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han advertido al gobierno de Putin de que habrá consecuencias si Navalny muere en la cárcel, Vallo. Sí, el opositor ruso cumple una condena de dos años y medio en un penal cercano a Moscú. Allí está aislado en una celda donde está vigilado 24 horas al día por guardias que, según denuncian sus abogados, lo despiertan constantemente. Desde febrero ha perdido 16 kilos, nueve de ellos en las últimas tres semanas. La Unión Europea ha pedido a Putin que permita el acceso a prisión de los médicos personales de Navalny, mientras la administración Biden responsabiliza a Moscú por su salud. Y advierte de que habrá consecuencias si el opositor ruso fallece en prisión. La oposición mantiene la protesta convocada este miércoles en Moscú, asegurando que la vida de Navalny pende de un hilo, algo que descartaba ayer el embajador ruso en Londres. Que asegura que Navalny se comporta como un hooligan y que Moscú no va a permitir que fallezca en prisión. Y esta semana que empieza es la definitiva en el juicio por el asesinato de George Floyd. La ciudad de Minneapolis está blindada. Hay cientos de policías desplegados porque además de las tensiones por el juicio, el país está viviendo unas jornadas de intensa violencia. Solo este domingo, seis personas han muerto en dos tiroteos. El último en Austin, en Texas, donde un hombre ha matado a tres personas. Elena Castro. El sospechoso ha sido detenido y hay un menor de edad ileso que está en manos de los servicios sociales. La policía considera que el incidente es un hecho aislado y de carácter doméstico. El otro tiroteo ha sido en Kenosha, Wisconsin, donde otro hombre ha matado a tres personas en un bar. El autor todavía no ha sido localizado. Las autoridades hablan también de un incidente específico y aislado. En lo que va de año, se han registrado 150 tiroteos masivos en Estados Unidos. Y además, Sonia. Más de 700 millones de niños de todo el mundo viven con mayor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático por inundaciones, sequías o huracanes. Save the Children ha publicado un informe esta madrugada en el que advierte sobre los peligros para estos menores en medio centenar de países a pocos días de que comience la cumbre del clima. Entre los países más expuestos a estos peligros, un 70% están en África. La ONG pide medidas drásticas para dar un vuelco a esta situación. Y Cuba inicia una nueva era sin los Castro. El Congreso del Partido Comunista ha aprobado este domingo el último informe que aproba la salida de Raúl Castro, que en julio cumplirá 90 años. Así lo plantea el mandatario como un relevo generacional en el único partido de la isla. Llevaba 62 años en la cúpula del gobierno. Le sustituirá el actual presidente, Miguel Díaz-Cánez. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Es una revolución en el fútbol, pero la realidad es que va mucho más allá del fútbol. Podría ser un asunto económico, porque cambia o lo pretende el modelo de negocio en un sector que mueve miles de millones. Podría ser información internacional por la relación entre países y hasta diplomática, porque hay pocos asuntos que hayan logrado como este una respuesta inmediata, diríamos, en los gobiernos del Reino Unido o de Francia. Es el nacimiento de la Superliga y va a traer polémica en todos esos campos, en el político, en el económico y, claro, en el deportivo. Director del Larguero, Mano Carreño, buenos días. Hola, Ángeles. Ahora lo ampliaremos con más detalle, pero vamos a ubicar lo principal de este asunto, del que hoy habla media Europa. ¿Habría liga en cada país? ¿Y esto sería así como una nueva Champions? Sería una nueva Champions, sería una nueva competición. Es un día histórico para el fútbol y para el deporte mundial, porque son los 12 clubes de inicio, 12 clubes importantes del fútbol europeo, que son los fundadores de esta nueva competición, la Superliga. Ellos jugarían en tres semanas, sustituiría a la actual Champions, pero sin dejar de participar en las ligas. Seguirían jugando en la liga el fin de semana y en tres semanas, en lugar de disputar la Liga de Campeones, la formarían 20 equipos y jugarían en tres semanas. De momento hay 12, que son los fundadores, entre los 12, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, que firman el comunicado que anoche salió para dar inicio a la nueva Superliga. Pues lo vamos a ampliar en unos minutitos, Manu. Ok, porque anda que no tenemos preguntas toda la madrugada preguntándonos qué pasa con la Liga. Yo desde que me he levantado estoy preguntando, perdona. Con la Champions. Bueno, vamos a repasar también, compañero, cómo aparece la historia en las portadas de España y de Europa. Guerra abierta por el dinero del fútbol europeo titula al país. La guerra de los ricos abre el equipo esta mañana. Super no, dice en grande la galleta de los sport en Italia. Y en The Times, en Londres, Boris Johnson llora, dice, por el plan para la Superliga. Desde luego uno de los asuntos para este lunes es 19 de abril. Y estas son las principales noticias a esta hora. España va a recibir esta semana cerca de 2 millones de vacunas o van a llegar 1.200.000 dosis de Pfizer con las que se va a completar la vacunación de los mayores de 80 años. Estados Unidos prevé levantar el viernes la suspensión de la vacuna de Janssen, sobre la que mañana, por cierto, va a decidir la Agencia Europea del Medicamento. Primer día laborable de campaña electoral en Madrid. Isabel Díaz Ayuso sitúa a Pedro Sánchez como su rival en todos los discursos, algo que le ha reprochado el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. Los socialistas y también más Madrid y Podemos tratan de movilizar a los votantes de izquierda para que no se queden en casa el 4 de mayo. Estados Unidos y la Unión Europea advierten a Rusia de las consecuencias que puede tener la muerte de Alexei Navalny en prisión. El líder opositor lleva tres semanas en huelga de hambre y, según su entorno, está en situación crítica. Hoy, los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen para abordar este asunto. Cuba inicia una nueva era sin los Castro. El Congreso del Partido Comunista ha aprobado este domingo el último informe que aprueba la salida de Raúl Castro, que en julio cumplirá 90 años. Así lo plantea el mandatario como un relevo generacional en el único partido de la isla. Le sustituirá el actual presidente, Miguel Díaz Canel. Y la NASA va a intentar en las próximas horas que un helicóptero despegue y vuele por la superficie de Marte. El Ingenuity, que es como se llama, pesa apenas dos kilos, está ahora mismo en uno de los cráteres del planeta rojo esperando para despegar de conseguirlo. Será un hito histórico porque puede abrir la puerta a futuras exploraciones. Y más cosas, Sonia. La policía busca en Madrid a la madre de una bebé de apenas unos días, a la que un vecino encontró abandonada al lado de un contenedor. La niña, que estaba envuelta en una sábana y dentro de una bolsa, se encuentra bien aunque está ingresada por precaución en el hospital. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días, tiene solo cuatro días, es una niña, todavía tiene la pinza del cordón umbilical y fue abandonada en una bolsa en las cercanías del centro comercial de la Baguada, en la capital. La encontró un vecino que rápidamente llamó a emergencias. Rocío Marino es médica del SAMUR. Le realizamos una exploración completa y una toma de constantes, viendo que en principio no presenta ningún dato de complicación, la niña está estable, por lo tanto activamos el protocolo para maltrato, en este caso, de neonatos y lo trasladamos, escoltados por agentes de la policía, a la unidad de neonatología del Hospital de la Paz. La policía está acotejando los nacimientos de estos últimos días en los hospitales madrileños y buscando en las cercanías del lugar del abandono. Y la luz vuelve a subir. El precio del kilovatio hora aún no alcanza los niveles de enero por los efectos entonces del temporal filómena, pero ya está bastante más cara que en los dos últimos meses. Informa Eladio Meizoso. En lo que va de abril, el precio medio del kilovatio hora está en 12,80 céntimos con peajes en la tarifa regulada. Es un 15% más que el mes pasado, un 39% más que en febrero y ya es espectacular el salto del 63% si lo comparamos con abril de 2020 por la caída de demanda entonces en pleno confinamiento. Los expertos atribuyen la subida de ahora a dos factores sobre todo. Los derechos de CO2 que pagan las centrales eléctricas de gas natural, que marcan nuevo récord y la situación en Europa. Más frío, menos producción nuclear en Francia. Esto hace que exportemos más, que aumente la producción aquí y eso mete presión a los precios al tiempo que se frena la importación de la barata energía nuclear francesa. Vamos a repasar ya todo lo que cuenta la prensa y en portada, tanto de la prensa internacional como de la prensa nacional, el anuncio hecho al filo de la medianoche de la creación de la Superliga de Fútbol. Vamos a empezar, Bayo, por las portadas internacionales. ¿Qué dicen? Bueno, pues en las portadas hemos visto reacciones de todo tipo. En la prensa alemana, Der Spiegel dice, por el momento es difícil imaginar que se vaya a producir realmente ese salto a la Superliga, pero la resistencia de la UEFA a este proyecto es difícil de superar en términos de hipocresía. La reacción de la UEFA no tiene nada que ver con el hecho de defender el fútbol, como se ha conocido como siempre, sino que básicamente lo que buscan es defender sus beneficios que ven ahora en peligro. El Corriere de la Sera en Italia asegura que Florentino Pérez y Agnelli, el presidente de la Juve, están al timón de este proyecto. Agnelli, dicen de hecho, es el ideólogo de la Superliga y su gran aliado es Florentino Pérez. Es un asunto de codicia, no importa si la otra parte del mundo del fútbol, los clubes menos ricos, se empobrecen. Aquí lo importante es sentirse bien y comer poco. Y en el Guardian leemos, uno de los cambios más profundos en el mundo del fútbol que amenaza no solamente al futuro de la Champions League, de la UEFA, pero que podría tener un impacto seísmico en la estructura del fútbol de clubes tal y como lo conocemos hoy. Curiosamente, este asunto tiene más espacio en la prensa ordinaria y en la prensa nacional que en la deportiva. Lo describo así. Nace la Superliga, empieza la guerra, pero es la imagen que ilustra la portada de ABC esta mañana la que representa esa gran batalla por el fútbol que se abre en Europa. Es la imagen de Florentino Pérez, potencial presidente de esa Superliga de clubes, junto a Alexander Zeferin, presidente de la UEFA que ha amenazado con expulsar a los equipos que apoyen esa nueva competición. Una amenaza que se refleja también en la mayoría de las portadas. De lo que sí hay mucho en la prensa nacional, Pablo, es de política, sobre todo inicio de campaña en Madrid e imposibilidad de llegar a un acuerdo para formar gobierno en Cataluña. Exacto. El primer laborable de campaña electoral en Madrid se perfila en las portadas con más sondeos. El dato más relevante es el que destaca en su portada El Mundo. En base a su encuesta elaborada por Sigma 2, asegura que el número de indecisos a día de hoy ronda los 660.000 votantes, que son, según este diario, los que finalmente pueden decantar la balanza el 4 de mayo. El sondeo de la razón refuerza la idea de que Ayuso va a arrasar. ¿A arrasar a quién? Pues a arrasar a Sánchez, según la razón, que no es ni candidato, pero que es como si lo fuera. Dice esta encuesta elaborada por NC Report que el PP aventaja al PSOE en 27 escaños y que alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. Si eso finalmente se produce, Pablo Casado apoyará a Ayuso para que presida el PP de Madrid, según cuenta esta mañana el país. Es un cargo al que también aspira el alcalde y actual portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida. También cuenta esta hora Infolibre que el gobierno de Ayuso adjudicó 48 contratos sanitarios a una firma cuyo administrador único es Juan Carlos Herrero Casasola. ¿Y quién es este hombre? Bueno, pues fue socio de la familia Ayuso en la empresa que recibió aquel préstamo de dinero público que todavía está por devolver el famoso Valmadrid que le trajo tantos problemas a Díaz Ayuso en sus primeros meses en el gobierno. Bueno, pues Herrero Casasola fue su socio y ahora beneficiado por estos 48 contratos que suman un importe cercano a los 130.000 euros. Eso sobre Madrid porque en la prensa catalana efectivamente preocupa la falta de gobierno en la Generalitat, en el periódico Desgrana, en la parálisis en las que se encuentran las políticas sociales en Cataluña, por ejemplo, la falta de medidas de emergencia en vivienda, la falta de presupuesto que afecta al empleo o las políticas de transición ecológica que también están en Dique Seco, en Dique Seco. Precisamente la máxima responsable en España de esas políticas advierte hoy en La Vanguardia en una entrevista a Teresa Rivera que la ausencia de un gobierno está dificultando el diálogo sobre los fondos europeos ahí en Cataluña. En ese mismo periódico, en La Vanguardia y sobre ese asunto, Cataluña, este artículo de Isabel García Pagán que dice el trayecto pendiente hacia el pacto no es pacífico sino todo lo contrario y no solo por las reticencias que hay entre los socios, entre Escarra y Junts. Dice que Junts, el partido de Puigdemont, necesita que el acuerdo programático final marque distancias con la CUP y esta es la clave que apunta. Dice, cuanto más se tarde en cerrar el pacto, más difícil será afrontar la crisis con los anticapitalistas que en Junts dan por segura y cuya resolución, en cambio, ¿qué hace Junts? Pues dejarla en manos de Escarra Republicana. Pandemia en el mundo, Bayo. Pues según el Guardian, la Universidad de Oxford va a llevar a cabo un mega estudio para tratar de determinar cuáles son los efectos de la inmunidad frente al coronavirus. Llevamos mucho tiempo hablando sobre este asunto pero poco se ha hablado sobre cuál es efectivamente la inmunidad que se desarrolla una vez que se pasa la infección. En Turquía, están trabajando en un spray nasal para combatir las infecciones de COVID, nos cuenta el Financial Times y en el New York Times leemos ¿qué pasará cuando los estadounidenses vuelvan a tener sexo tras la pandemia? Advierten sobre la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Ojo al dato, en 2018 uno de cada cinco estadounidenses tenía alguna enfermedad de transmisión sexual. Eran 68 millones de personas 26 un año después. Y ya les aviso que acercarse hoy al kiosco y ver algunas portadas lo que provoca es envidia porque en algunas de ellas verán la imagen de los israelíes en la calle sin mascarilla, esa imagen que nos describía Sastre a las siete y media. Se lo van a ver incluso en grupos de amigos sentados en un corro y bromeando sin guardar la distancia de seguridad que es la imagen que podemos ver en el país o la vanguardia. Esto es así opina El Mundo en su editorial gracias a un verdadero liderazgo político que se ha marcado esa inmunización como prioridad absoluta. En Europa añade sigue alarmando la lentitud y el fiasco del plan de vacunación. Sánchez y el resto de líderes dice El Mundo siguen dando muestras de una sonrojante incapacidad que nos cuesta vidas y pobreza. Hay varias frases que son como perlas en la entrevista que hoy Juan Cruz hace a Irene Vallejo la escritora en el país dice por ejemplo me preocupa que esta situación nos lleve a suprimir el duelo pero me voy a quedar con la frase con la que titula esta entrevista dice los libros son parte de la salud del mundo. Volvemos a la información deportiva el anuncio de la creación de esta Superliga Europea ha sepultado todas las noticias de deportes director de El Larguero Manu Carreño voy con todas las preguntas que tengo sobre esto a ver para empezar esto es una guerra entre esos 12 clubes que anuncian la creación de la Superliga y la UEFA y las federaciones de cada país sin ninguna duda es un ataque frontal porque ellos lo que dicen es nos acusáis de ser o de formar un club de ricos para seguir ganando cada vez más dinero y nosotros lo que decimos es que precisamente eso es la UEFA un club de ricos que los que quieren seguir ganando el dinero son solo ellos y que deciden cuánto dinero recibe el Real Madrid o el Manchester United o el Milan así que forman esta competición y lo que proponen es salirse de la Champions y jugar una nueva competición europea que es la Superliga europea que se jugaría entre semana sin dejar de jugar las ligas y que el dinero que ellos generen de los ingresos que según esta nota y según esta Superliga europea lo multiplicaría por dos y medio tanto lo que darían a los clubes modestos como lo que ganarían ellos lo reparten ellos no lo reparte la UEFA pero sin duda Ángels es un ataque frontal a la UEFA y luego hay tres equipos españoles como hemos dicho Real Madrid Barça Atlético pero al frente de todo está Florentino Pérez sí en la nota pone que es el presidente de la Superliga europea un poco emulando lo que pasó en 1955 cuando Santiago Bernabéu que era entonces presidente del Real Madrid junto con su mano derecha Raimundo Saporta y junto con el diario El Equip anunciaron lo que entonces fue el otro gran bombazo la creación de la Copa de Europa en este caso sí sería Florentino Pérez junto con estos otros once clubes esos once y el Real Madrid forman el inicio de la Superliga europea faltan tres más no se sabe quiénes son y serían los quince fijos ¿podría haber algún español más? sí porque habría cinco que saldrían y entrarían cada temporada no sería una competición cerrada sería un poco como la Liga española hay veinte equipos bajan tres y suben tres aquí habría veinte equipos saldrían cinco y entrarían cinco en esos cinco podría haber algún español más podría pero no es seguro y igual sería una Superliga en la que de momento no estaría presente en los equipos alemanes o los franceses por ahora no eso sí ha llamado la atención porque ahora formarían tres españoles como has dicho Real Madrid Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid tres italianos Juventus Inter de Milán y Milán y seis británicos seis ingleses los dos de Manchester United y City tres de Londres Arsenal, Chelsea y Tottenham y el Liverpool faltan tres para llegar a esos cinco estos quince con los tres que faltan que se habla de que puedan ser el Bayern de Múnich el Paris Saint Germain y no sabemos quién es el otro nunca bajarían ni entrarían ni saldrían se mantendrían permanentemente y muy breve en qué posibilidad tiene esto de prosperar porque tiene mucho de órdago tiene mucho de pulso va a tirar para adelante yo creo que sí yo creo que no tiene marcha atrás lo que sí van a hacer es hablar con la UEFA para decirle si queréis sumaros a esta propuesta lo podemos intentar hacer a medias pero sin que llevéis la sartén por el mango la tengáis vosotros sino que la tenemos nosotros pero yo creo que no van a dar marcha atrás es mi opinión bueno tengo todavía algunas preguntas se las haré a Meana a las ocho y media que vamos a seguir todavía con esto Manu muchísimas gracias un beso Marco Antonio Aguirre buenos días buenos días Ángels y buenos días a todos los amigos anoche como tantos españoles estuve viendo la segunda entrega de la entrevista a Miguel Bosé Jordi Évole quería que Miguel Bosé hablara de la pandemia y cuando Bosé lo hacía Évole le decía pero Miguel ¿por qué hablas de la pandemia si no eres un científico? háblame de la pandemia pero ¿cómo hablas de la pandemia sin saber? háblame de la pandemia pero ¿cómo hablas de este tema si no sabes? yo vi esa entrevista para ver si era verdad que por un lado había un Miguel y por otro lado un Bosé pero acabé descubriendo que por un lado hay un Jordi y por otro lado un Évole Marco Antonio Aguirre Cabe Nacer Cuesta creer pero desde ayer estamos en campaña electoral para las autonómicas de Madrid lo de antes fue solo el precalentamiento de los 15 días que nos esperan 15 días por delante pero con los mensajes fijados desde hace tiempo especialmente los de la presidenta y candidata a la reelección Isabel Díaz Ayuso que va a la caza del voto por la vía del hedonismo lo importante de Madrid es que siempre te puedes acabar tomando una cerveza y hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de políticos no intentan convencernos por la vía de la gestión sino por la vía de las emociones el auge de los populismos victorias como la de Trump o el ascenso de la ultraderecha en Europa y aquí en España son una prueba de ello o el procés en Cataluña por ejemplo pero es que Ayuso está rizando el rizo a las emociones incorpora la búsqueda del placer inmediato da igual que Madrid sea quien menos invierte en sanidad o en educación da igual que las cifras de la pandemia produzcan escalofríos da igual que la vivienda esté tan cara que los jóvenes no puedan emanciparse o los no tan jóvenes tengan que compartir pisos dan igual las cifras del paro los ERTE las colas del hambre da igual todo porque al final siempre puedes acabar tomándote una cerveza lo que ella llama vivir a la madrileña a los datos y a las propuestas de sus rivales en las elecciones Isabel Díaz Ayuso responde con una caña la verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado que este podría ser un argumento de campaña pero con Ayuso todo es posible no haber cerrado la restauración a pesar de las sucesivas olas y a pesar de que los contagios siguen disparados en Madrid es según ella el principal activo la mejor muestra de esa libertad que tanto defiende ni una mención al infierno sanitario en el que ha convertido a la comunidad y en cualquier caso si lo cita es para acusar a Sánchez porque este es su otro argumento confrontar con el presidente del gobierno y no con el candidato socialista Sánchez es el culpable de todo y ella la responsable de tener los bares abiertos y así nos esperan dos semanas enteras eso sí con una cerveza en la mano Ángels Barceló la semana nos va a traer mal tiempo aunque no será todavía hoy Jordi Carbó de momento hoy muchas nubes algunas lluvias en general débiles en la mitad oeste de la península más sol en el Mediterráneo gran parte del Cantábrico y Canarias temperaturas que suben las mínimas se alejan las heladas en zonas agrícolas hoy todavía hay no las próximas mañanas durante las tardes al haber más nubes se mantendrá la sensación de ambiente fresco esta mañana tenemos novedades con las vacunas les vamos a contar enseguida el plan que estudian los técnicos para que se alarguen la segunda dosis y la primera pueda llegar a más gente aunque esa propuesta genera debate en sanidad ha empezado como decías la campaña en Madrid la pizarra de hoy por hoy nos va a llamar la atención esta mañana sobre un dato revelador la desproporción que hay entre el peso que tiene Madrid por población y los contagios por COVID que se producen en esa autonomía Sastre buenos días buenos días Barceló y tenemos todavía otra novedad más el PP ya sabe cuál va a ser su nueva sede lo sabe pero no quiere anunciarlo aún nos va a adelantar ahora Marila Rubio porque prefiere no decirlo todavía con esos titulares vamos a ir dibujando la actualidad de este lunes en el que hay otro asunto del que les venimos hablando toda la mañana y que mezcla el debate político internacional económico y por supuesto el deportivo es la creación de esa llamada superliga con 12 clubes europeos 6 británicos 3 italianos y 3 españoles el Madrid el Barça y el Atlético la competición empezaría en agosto aunque ya se han producido ya se han pronunciado en contra la FIFA la UEFA o los gobiernos del Reino Unido y de Francia Anton Meana buenos días ¿qué tal? buenos días esto llevaba gestándose mucho tiempo pero finalmente explota ahora sí hablamos de una competición privada casi cerrada con 15 clubes fijos cada temporada y otros 5 que varían año a año según méritos teóricamente deportivos no hay clubes franceses por ahora es decir falta el PSG tampoco alemanes falta el Bayern también el Dortmund veremos qué ocurre con equipos como el Ajax o el Oporto y veremos si la UEFA se mantiene firme porque Ángels amenaza con expulsar de cualquier competición nacional o internacional a los equipos y jugadores que se apunten a esta nueva Superliga volveremos contigo en el abierto para ampliar los detalles y explicar las derivadas que tiene este anuncio que cambia el mundo del fútbol Meana hasta luego hasta luego les apuntaba que en la SER les podemos avanzar varias novedades esta mañana y vamos a empezar por la gran pregunta que arrastramos desde hace semanas si el ritmo de vacunación permitirá que el 70% de la población esté inmunizada al final del verano lo que están estudiando ahora mismo el ministerio y las comunidades es alargar el tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y de Moderna para que la primera dosis pueda llegar a más gente pero la ministra es contraria porque prefiere asegurar antes la vacunación completa de los más mayores Mario Lalourido buenos días buenos días este debate lo abordaron ya la semana pasada pero por lo que hemos sabido se tuvo que aplazar la discusión si retrasar otros ocho semanas retrasar ocho semanas la segunda dosis de las vacunas ARN mensajero fue lo que se planteó en la Comisión de Salud Pública el pasado jueves pero la decisión se aplazó según han señalado a la cadena ser fuentes autonómicas porque es necesaria una mayor evidencia científica Cataluña y Andalucía llevan semanas pidiendo priorizar la primera dosis de Pfizer y espaciar la dos para acelerar el ritmo de vacunación ante la escasez de suministros es el modelo británico que han asumido también otros países de nuestro entorno como Francia o Italia la ministra Darias como dices no parece muy partidaria de alargar en el caso de los más mayores cree que a los más vulnerables los de 80 y 70 hay que darles la máxima protección con la pauta completa y espera a Darias que como se ha anunciado haya más vacunas disponibles paralelo está la suspensión de la vacuna de Janssen esa que necesita solo una dosis mañana tiene que tomar una decisión la Agencia Europea del Medicamento y ha dicho Anthony Fauci que en Estados Unidos lo prohibisible es que la suspensión se levante este próximo viernes aquí de momento Mariola esta semana llegan casi dos millones de vacunas sí un millón doscientas mil dosis de Pfizer hoy como cada lunes de abril y a lo largo de la semana llegarán apenas trescientas mil de AstraZeneca otras tantas de Moderna siempre que estas dos últimas farmacéuticas cumplen sus compromisos y el calendario previsto como decís mañana además se pueden desbloquear también las de Janssen en España hay ahora mismo más de nueve millones de vacunados con una dosis y más de tres millones inmunizados con las dos Mariola hasta luego hasta ahora hoy Sanidad va a actualizar los datos de la epidemia además hay de momento seis territorios que están en situación de riesgo extremo son Madrid Euskadi Andalucía Ceuta y Melilla y este fin de semana han sido desalojadas unas mil personas en total en 20 fiestas repartidas por toda España porque en Madrid después de un día trabajando un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros con nuestros amigos con nuestra familia a la madrileña bueno pues Ayuso pone los bares y las terrazas como símbolo de su gestión en la campaña que ya ha empezado oficialmente en Madrid empezado con mensajes cruzados en todas direcciones es Sánchez el que miente con las cifras de la pandemia solo tienes una palabra en la boca Sánchez si es él el candidato en Madrid el virus Sánchez con Madrid no se juega con Madrid no se experimenta a que vamos nosotros y hacemos un gobierno decente las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban para incendiar España y para hacer caer al gobierno porque el señor Casado dijo en octubre hasta aquí hemos llegado y por lo tanto les preguntamos ¿se acabó o no se acabó? ¿hasta aquí hemos llegado o hasta aquí no hemos llegado? Entre todos los discursos hoy vamos a comprobar qué dicen los datos sobre la situación de esta comunidad porque hay uno especialmente sorprendente así que vamos a la pizarra Javier Ruiz buenos días ¿qué tal? a ver primero la situación económica ¿cómo está Madrid? pues se ha hablado mucho del milagro madrileño la verdad es que no existe tal milagro lo más que se puede decir de la economía de Madrid es que está exactamente en la media del país ni dramáticamente arriba ni dramáticamente abajo tampoco según el observatorio regional del BBVA en PIB en crecimiento económico crecen más que Madrid 11 autonomías Castilla-La Mancha Extremadura Murcia-Aragón Cantabria-La Rioja Galicia-Euskadi y crecen menos 5 está exactamente en la media en cuanto a empresas inscritas en seguridad social han caído un 3,1% en toda España han caído un 3% en Madrid insisto en la media en paro registrado Madrid sí se ha comportado peor en términos de paro registrado hasta el primer trimestre de 2021 según los datos del Ministerio de Trabajo la tasa de paro del país ha subido un 18,7% la de Madrid un 24,5% 6 puntos más pero pero Madrid pese a todo sigue teniendo una tasa de paro menor que la media española así que los datos en economía están más o menos mezclados más o menos en la media lo que sí es cierto sin embargo es que la hostelería ha aguantado mejor en Madrid en noviembre y en diciembre que en el resto del país los meses del confinamiento previo a las navidades el gasto en bares cayó en Asturias La Rioja Cataluña Navarra un 50% en noviembre y siguió cayendo en diciembre sin embargo se mantuvo estable en Madrid hasta el punto de llegar a ser la autonomía con más gasto en bares prácticamente en toda España en noviembre luego en enero llegó Filomena llegó la tercera ola y eso truncó la tendencia La situación sanitaria Javier porque aquí aparece el dato más llamativo Sí la media es económica Madrid está más o menos en la media la media sanitaria es un desastre en Madrid los casos detectados dicen que en Madrid las cosas están mucho peor que en el resto del país si uno compara el peso de población con el número de casos detectados todo el mundo tiene más o menos los mismos casos que población Cataluña 16,4 de población 16,4 de casos Comunidad Valenciana 10,6 de población 11% de casos en Madrid esto es justo lo contrario Madrid tiene el 15% de población y casi el 20% de casos 5 puntos más de los que les correspondería 14,9 de población para ser exactos 19,2 de casos es la única autonomía con semejante desproporción salvo o casualidad su vecina Castilla-La Mancha los números dicen que hay un exceso de contagios mucho más allá de lo normal uno de cada tres contagios nuevos ahora está ocurriendo en Madrid según los datos publicados el viernes los datos de incidencia acumulada sitúan a Madrid en riesgo extremo 372 casos solo por detrás comentabais de quienes también lo están Navarra Euskadi las ciudades autónomas y ese riesgo extremo sanitario lo demuestra la mayor presión hospitalaria Madrid es la autonomía con más saturación de UCI de toda España 42,5% de las camas ocupadas todo según los datos de la propia Comunidad de Madrid por cierto que el gobierno insinuó que Madrid mentía con los datos que no eran fiables Simón dijo que no lo hacía que no mentía miente Madrid Javier la verdad es que no Madrid no está mintiendo con sus datos pero tampoco dice toda la verdad todo el rato lo que está haciendo es dosificar la verdad Madrid proporciona sus datos como todas las demás autonomías lo que hace es consolidar esos datos muy despacio va proporcionándolos en cómodos fascículos por entendernos por ejemplo vamos a coger una fecha al azar 31 de marzo Madrid reporta ese día 1749 contagios en 24 horas 1749 y eso es lo que establece la comparación con toda España ¿qué ocurre? una semana después unos miran el mismo día el mismo dato 31 de marzo y ya no son 1700 son 2603 un 48% más de los inicialmente reportados si uno mira esa misma fecha 15 días después son 2640 un 50% más Madrid no está mintiendo pero está entregando los datos muy muy despacio hay que esperar entre 7 y 14 días para recibir toda la fotografía de Madrid y a partir de ahí Ángels pues lo que uno quiera Madrid argumenta que es que es una autonomía mayor que tarda más y otros en el gobierno en Moncloa lo que dicen es se están reteniendo las cifras para salir mejor en la foto en fin insisto lo que uno quiera Javier gracias hasta ahora les apuntaba a las 8 que además del debate de las vacunas y de los datos sobre la epidemia tenemos también una novedad política relevante política y casi casi inmobiliaria anunció Pablo Casado que el PP iba a cambiar su sede se iba a ir de Génova cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales bueno esto fue en febrero después del fiasco electoral en Cataluña ahora ya saben cuál va a ser su nueva sede lo saben pero no lo quieren decir Mariela Rubio buenos días y no lo dicen precisamente para que la sombra de la corrupción no irrumpa también en la campaña madrileña así es el PP ya ha elegido nueva sede cercana a la actual aunque de menor tamaño un edificio a pie de calle dicen de interior transparente y más cercano y accesible al público algunas voces en la dirección ocultan su satisfacción porque sea esta la primera campaña del PP de Madrid donde la corrupción ha desaparecido del debate no hay gürtel no hay púnica así la consigna popular es no meter en la campaña la corrupción que tanto costó sacar será sólo después de la cita electoral cuando el PP anuncie la nueva ubicación y ejecute el traslado de esta manera interpretan no será sólo un cambio de sede por la derrota de la corrupción sino para marcar una nueva etapa que comienza con una victoria la que esperan cosechar en Madrid una victoria que para el discurso de Génova significaría el inicio de un nuevo ciclo político en un nuevo cuartel general es en cuanto al PP sobre el PSOE y la campaña que está haciendo el presidente del gobierno en Madrid con mucha presencia el objetivo es que si hay finalmente una mayoría conservadora los resultados no pasen factura a Pedro Sánchez y Macarretero buenos días así es buenos días hacen dos reflexiones en la Moncloa por un lado que España no es Madrid si el PP interpreta los resultados de la comunidad en clave nacional se va a equivocar eso opinan en el equipo del presidente porque están convencidos de que el tirón de Díaz Ayuso en la derecha no se producirá en otros territorios donde Vox creen que va a seguir restando al Partido Popular y donde además el sistema no es tan proporcional y por otro lado creen en la Moncloa que si como parece Ciudadanos se queda fuera del tablero el abrazo del PP a Vox en la comunidad perjudicará dicen las expectativas de Pablo Casado porque creen que esta alianza con la ultraderecha seguirá movilizando a la izquierda en favor de Pedro Sánchez así lo ven a dos semanas de que se abran las urnas en una campaña que ha diseñado la Moncloa para crecer por el centro aunque fuentes socialistas admiten que a Ciudadanos se lo está comiendo el Partido Popular y hay varios asuntos de la crónica internacional de esta mañana empezando por el estado de salud del opositor ruso Navalny que empeoró ayer y varios países entre ellos Estados Unidos han advertido a Moscú de que su muerte si es que se produce tendrá consecuencias la familia avisa de que el disidente podría morir en cualquier momento y Rusia no deja que sus médicos personales le visiten y además Moscú ha expulsado a 20 diplomáticos checos en respuesta a la expulsión de otra veintena de diplomáticos rusos de la República Checa a los que acusaba de ser espías hoy se van a reunir los ministros de exteriores europeos de manera telemática y la verdad es que Rusia va a estar en el centro de todas las conversaciones también por la tensión en Ucrania que va en aumento con el incremento de las tropas rusas sobre el terreno corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días buenos días tras dos semanas monopolizados por las discrepancias entre Michel y von der Leyen tras su viaje a Turquía hoy la política exterior vuelve a los ministros de estas carteras enfrentados a la difícil situación en Ucrania muy preocupante según fuentes comunitarias que observan con creciente inquietud los movimientos de tropas rusas en la frontera de un territorio al que la Unión le ha negado hasta hoy la situación de país candidato aunque esta es justamente la reivindicación que ha dejado en la prensa francesa su presidente Brodumir Zelensky pendientes de saber si su ministro de exteriores hoy planteará también esta demanda en la reunión que por videoconferencia celebrará con los 27 ministros de exteriores lo sabemos quizás sean demasiadas incógnitas para empezar la semana pero así viene el lunes no podemos hacer otra cosa porque las dudas que venimos acumulando ya sobre la vacuna hoy se unen dos cuestiones inesperadas una es la guerra del fútbol que se ha abierto definitivamente en Europa con ese acuerdo entre 12 grandes cubles del continente para crear una superliga al margen de las federaciones y al margen de la UEFA y la otra incógnita la nueva sede del partido popular que ya está elegida pero que el partido se niega a desvelar de momento Pablo vaya intriga nos lo contaba y nos lo contará con más detalle ahora en el abierto Mariela Rubio los populares solo dicen que su nueva sede será más pequeña que la actual que estará cerca pero no desvelan dónde porque no quieren que la corrupción que está en el origen de esa mudanza enturbie la campaña electoral en Madrid dicen que les ha costado mucho desterrar la gúrtera o la púnica de su discurso así que no quieren ser ellos quienes introduzcan ese elemento de nuevo en los mítines de las claves de esa campaña de su apertura oficial ayer domingo hablaremos con el jefe de redacción Madrid que es Javier Casal pero también estaremos en Cataluña donde más de dos meses después de las subselecciones siguen sin gobierno en la Generalitat y sin perspectiva de tenerlo en el plazo que el independentismo se marcó que es el próximo viernes el día de San Jordi y hacia el final del abierto nos vamos a interesar por las residencias de ancianos porque una vez superado el virus en esos centros como lo demuestran las cifras nos preguntamos qué cambios de gestión se están planteando en esas residencias bueno pues nos lo va a explicar Sonia Ballesteros y lo comentaremos todo con el análisis de Cristina de la Hoz de Antón Lozada y de Ignacio Guardanz pues vamos a ello Cristina de la Hoz buenos días hola qué tal buenos días preparada para comentar la Superliga de fútbol sí incluso os he escuchado muy atentamente a Carreño y a ti y creo que me habéis dado todas las claves ahora vamos a dar más claves todavía Ignacio Guardanz buenos días qué tal buenos días preparado preparadísimo y Antón Lozada buenos días buenos días tú también preparado yo estoy en segunda B con mi deporte tú estás en segunda B con tu deporte pero bueno estas guerras de ricos a mí estas guerras de ricos eso es yo esta mañana cuando a las 4 de la mañana lo primero que escucho es el boletín de las 4 y he visto que abrían el boletín con esto he dicho madre de Dios tendré que estudiar un rato ahora esto porque no sé por dónde me cae para mí lo más tal es un duelo deportivo Betanzo Fútbol Club para ti eso es la Superliga esa es mi Superliga esa es la Superliga vamos a intentar resolver todas las incógnitas de esta noticia que conocimos ayer al filo de la medianoche ese anuncio de la creación de esa Superliga que hoy está en todas las portadas de los periódicos y que incluso ha hecho que se pronuncien por ejemplo Emmanuel Macron o el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson o sea que trasciende lo puramente deportivo porque también hay política hay diplomacia y hay sobre todo mucha mucha economía Antón Meana hola de nuevo hola de nuevo Ángel buenos días 12 de los grandes clubes europeos anuncian la creación de esta Superliga entonces primera pregunta ¿esto quiere sustituir la Champions? Sí son 12 clubes fundadores los 3 de la Liga Española Madrid, Barça y Atlético 6 ingleses United, City, Chelsea Arsenal, Tottenham y Liverpool y 3 de Italia Milán, Inter y Juventus quieren cambiar la Champions actual por una liga privada casi cerrada donde estarían estos 12 clubes y otros 3 que serían en breve también fundadores y que competirían siempre en la Superliga sin tener en cuenta los méritos deportivos año a año y faltarían otros 5 equipos Ángels para formar los 20 de la Superliga aunque los 5 últimos irían entrando año a año en función de lo que hagan teóricamente durante la temporada serían 2 grupos de 10 equipos a ida y vuelta los 4 mejores pasan a las eliminatorias y luego la final a partido único en serie neutral pero estos fundadores da igual como les fuera en la liga doméstica es decir aunque no quedaran entre los 3 primeros o los 4 primeros que son ahora los que se clasifican para Champions da igual ellos estarían sí o sí en esa Superliga estarían siempre los 12 que hemos dicho y otros 3 y falta por saber quiénes son estos 3 porque no hay ningún equipo francés por tanto falta el PSG ningún equipo alemán no está el Bayern no está el Borussia veremos qué pasa con el Ajax algunas fuentes apuntan a que podría aparecer en breve el Oporto de la liga portuguesa en Francia van en bloque en Alemania en teoría respetan más al aficionado y querían ver cómo caía esto para preguntar a los seguidores y lo más importante de todo esto Ángels que es la clave del asunto los clubes fundadores reciben en conjunto en un pago único inicial 3.500 millones de euros repito 3.500 millones de euros para acometer planes de infraestructuras y para frenar el impacto de la pandemia y esto es lo que permite que algunos clubes que lo tienen en duda estén tentados a formar parte de la superliga rupturista entonces no me equivoco si digo que no están pensando quien está montando esto no está pensando ni en el aficionado ni en el fútbol como deporte están pensando en el dinero sí yo voy a hacerle un poco de abogado del diablo dicen que los partidos serán mejores que por tanto el fútbol será más espectacular y los seguidores verán mejores partidos y luego encima de los beneficios que generen tendrán mecanismo de solidaridad para que los otros clubes menos importantes reciban más dinero de lo que reciben al año de la UEFA pero es evidente que si el sueño del fútbol es que cualquiera puede ganar a cualquiera y que el deporte de Antón Lozada puede llegar a la semifinal de la Champions que te lo porto esto lo corta radicalmente no me recuerdes eso pero ¿dónde queda el romanticismo la emoción del fútbol de que un equipo de los llamados humildes o al menos con menos presupuesto que los grandes puedan dar la sorpresa ganar y clasificarse para una competición europea están en contra las federaciones de todos estos países las federaciones de fútbol están contra la FIFA están contra la UEFA porque la UEFA además es quien organiza la Champions League si UEFA amenaza con expulsar a los clubes que participen en la Superliga de cualquier competición doméstica o internacional que organicen ellos y la FIFA es decir le dicen a los futbolistas también que si juegan esta competición no podrían jugar mundiales y Eurocopas hay que ver si es legal eso si en un juzgado los jugadores ganarían que les permitan trabajar donde quieran y luego jugar el mundial o la Eurocopa pero la amenaza es firme esto lo quieren jugar entre semana en teoría respetan las ligas domésticas los clubes de la Superliga y por tanto es un ataque directo a la Champions que organiza la UEFA habrá que ver si es legal habrá que ver si a la UEFA le interesa montar un mundial sin las grandes estrellas de los grandes equipos de fútbol es que no tendría ningún sentido o si a la liga española le interesa expulsar a Madrid-Barsec-Atlético esto es un pulso que ya está en marcha pero que todos quieren defender su negocio y esto coincide con que hoy lunes la UEFA va a presentar su remodelación de la Champions ¿no? esto sale anoche porque hoy al mediodía la UEFA presenta la nueva Champions a partir del año 2024 porque hasta esa fecha están firmados los contratos de televisión vigentes en teoría la nueva Superliga no podría empezar hasta el 24 digo en teoría porque los clubes quieren empezar cuanto antes la nueva Champions pasaría a tener 36 equipos ahora son 32 serían 100 partidos por temporada en un modelo mixto primero liga regular y después eliminatorias cada equipo jugaría 5 partidos en casa y 5 fuera y luego ya los que pasan disputarían el torneo en la fase final esto como digo se anuncia hoy igual que se debe anunciar hoy que Bilbao cae como sede de la Eurocopa y que España jugará en Sevilla en el mes de junio pero lo importante es que la guerra ha comenzado los clubes grandes han formado la Superliga y no quieren parar y se lo preguntaba dices no quieren parar se lo preguntaba antes a las 7 y media Manu Carreño me decía que sí porque yo le decía de momento se presenta como un órdago o como un pulso posibilidades de prosperar y me decía Manu sí, sí esto va a tirar para adelante sí, sí es que como son tan importantes y lo tienen tan claro y lo tienen por escrito yo sí creo que esto va a ir para adelante lo que creo es que van a poder negociar y que van a terminar llegando a un principio de acuerdo ayer la FIFA no fue tan dura como la UEFA puso un comunicado a medianoche en el que más o menos tendía la mano al buen diálogo ya que se llegue a un acuerdo entre las partes pero los clubes tienen que posicionarse esto perjudica en clave hoy por hoy a un oyente del Betis o del Sevilla o de la Real Sociedad o del Valencia equipos muy grandes de la Liga Española que están en primera peleando por estar arriba y que esto les saca del gran escenario europeo temporada tras temporada Meana pues iremos contando lo que pasa con todo esto muchísimas gracias me lo has explicado muy bien que yo a las 4 de la mañana tenía muchas dudas pues me alegro mucho me lo has explicado muy bien muchísimas gracias hasta luego ahora les pregunto a nuestros analistas de esta mañana pero les decía al principio esto no solo afecta al ámbito deportivo también al económico también al político porque ha habido pronunciamientos en el Elisio se ha pronunciado también el primer ministro británico Vallo recopilamos todas las reacciones pues mira el presidente de Francia Manuel Macron se ha pronunciado en contra de la creación de esa nueva superliga lo ha hecho a través de un comunicado de Elisio en el que ha mostrado su apoyo a los clubes franceses que de momento también se oponen que rechazan participar dice en un proyecto que amenaza el principio de solidaridad y de méritos deportivos en esa misma línea Boris Johnson también se ha mostrado preocupado por la creación de esta nueva competición en Twitter ha señalado golpearía de lleno el corazón del fútbol británico y ha pedido a los clubes de ese país que respondan ante sus aficionados y la comunidad futbolística antes de tomar otras medidas los titulares en la prensa internacional no dejan lugar a dudas sobre la polémica que genera este proyecto la guerra de los ricos titula le equipa toda portada la UEFA en guerra dice el Corriere de los Port en Italia super no señala la Gaceta de los Port que todos se muestran o al menos muchos en contra de ese proyecto de los 12 grandes clubes europeos incluso la noticia salta a la portada del New York Times que dice que los clubes ricos de Europa pretenden ser aún más ricos se quiebra el fútbol pregunta Clarín y el Guardian destaca este titular vuelven los aficionados a los estadios mientras el fútbol se divide a ver os pregunto Antón bromas aparte de la situación del Depor bromas aparte no eso nunca eso no es una broma no juguemos con eso pide un poco de empatía y solidaridad en cualquier caso precisamente para esos equipos que no tienen los presupuestos pero que se convierte también en uno de los alicientes de las competiciones la posibilidad de que ganen a los grandes la posibilidad de poder clasificarse para Europa el sueño europeo ¿en qué queda todo esto? Pues en nada directamente en nada parece que vamos si esto no se soluciona de alguna manera y supongo que se solucionará porque está la cantidad de dinero que hay para repartir que sería absurdo que no sería algún tipo de acuerdo pues habría dos 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 mundos del fútbol habría el mundo de la Superliga que en realidad no es una Superliga europea de momento es una Superliga de tres países España, Italia o inglesa poco más inglesa se me apura casi de la ciudad de Londres pues la mitad de los equipos son de la metrópoli de Londres que sería digamos el club de los superricos y que jugarían entre ellos y para ellos y no podrían participar teóricamente en las ligas estándar y habría una Copa de Europa que supongo que respondería al formato que va a presentar hoy la UEFA entonces si esto no se arregla serían dos mundos que no podrían tener ningún tipo de comunicación otra cosa es si legalmente eso se puede hacer y si al final estos doce equipos van a ir hasta el final yo creo que aquí posicionarse de un lado al otro no tiene ningún sentido porque los dos buscan exactamente lo mismo que es dinero yo creo que tanto en la UEFA como en las directivas de estos grandes clubs el fútbol hace mucho tiempo el fútbol tal y como lo entendemos los aficionados hace mucho tiempo que ha dejado de importar y lo que importa es la facturación y es el negocio yo creo que en este momento un grupo de clubs han llegado a la conclusión de que la UEFA es un intermediario que cobra demasiado y quieren o que reduzca su comisión o quitárselo o cobrar ellos directamente Cristina yo vaya por delante que tampoco la UEFA o la FIFA son santos de negocio por eso decía es difícil posicionarse con otros exactamente es muy difícil porque al final la motivación es económica en ambos casos ya existe un fútbol rico y un fútbol pobre dentro incluso de la propia liga y entonces casi lo meritorio es cuando vemos a un equipo modesto pues que que está disputando con los grandes esto evidentemente estamos hablando de clubs muy importantes muy fuertes crearían espectáculo no olvidemos tampoco los derechos televisivos no es lo mismo la audiencia de un Eibar Alcoyano que de dos equipos potentes europeos entonces aquí hay más un cuestionamiento evidentemente de índole económica hay un principio en el deporte debería haber un principio básico que es el del mérito que te ganas el podio a base a base de ir ganando de ir superando marcas de ir la cuestión es que esta es una carrera en la que ya se supone que no tienes que correr para clasificarte el podio ya está ocupado el podio ya está ocupado entonces se trata de delimitar que es el primero segundo el tercero no hay que intentar clasificarse a mí eso me parece que es lo más antideportivo que pueda existir pero bueno han visto ahí exactamente se quitan un intermediario que es la UEFA que todos siempre tenemos esa sensación de que está comida por la corrupción y que a lo mejor es verdad que habría que entrar de la UEFA hasta el fondo para intentar limpiarla pero esto claro viendo los equipos viendo quién se quiere repartir el pastel pues es empobrecer el fútbol y quitarle una cuestión fundamental al deporte que es el mérito Ignasi si efectivamente esto no tiene nada que ver con el fútbol está claro y por eso lo digo en el sentido indirecto y por eso a mí sí me interesa el sentido yo del fútbol como tal como tal juego quien gana quien pierde pues lo sigo pero en cambio sobre los derechos del fútbol he trabajado incluso profesionalmente varios años por tanto ese ángulo económico del fútbol y todo lo que tiene detrás pues lo he seguido no solo para los deberes de esta noche Ángel sino que lo he seguido unos cuantos años y por eso efectivamente sí no es un tema de posicionarse mi opinión es que es profundamente insolidario esa es la expresión o sea me parece un acto insolidario insolidario dentro de cada país e insolidario en términos europeos y por eso pues Francia se revela Italia se revela queda fuera o sea que la palabra en juego aquí es solidaridad y eso es lo que con el liderazgo de Florentino Pérez se está intentando destruir que es legal sí sí yo creo que es legal aunque va a haber todo tipo de presiones dentro de ese marco legal para reconducir esta situación pero creo que las amenazas que ha puesto sobre la mesa la UEFA y la FIFA se van a estrellar contra un muro totalmente y ya hubo una sentencia en el 2018 de la Unión Internacional de Patinaje en la que dos patinadores pues se les había prohibido participar etcétera y eso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo que no que eso no era posible y que por derecho de la competencia eso no era posible por tanto no es el caso exactamente idéntico hay matices aquí pero yo estoy prácticamente convencido de que no y eso a dónde nos lleva pues a que esto no ha hecho más que empezar que habrá unas guerras y que después habrá una tregua y una paz y lo que habrá es una negociación con la UEFA para reducirle su poder reducirle su capacidad me gusta lo que ha dicho Antón su papel de intermediario de comisionista de comisionista que es así que es lo que es que es lo que es es así entonces la UEFA la UEFA lo que va a hacer es perder poder va a perder poder va a perder poder perdón va a perder dinero y al final de esto no sé si al final de la temporada entera o antes eso ya no llegó a tanto profeta pero estoy 100% convencido que esto habrá se reconducirá a un solo modelo en Europa pero mucho más controlado por los grandes y con menos poder de la UEFA pues veremos en qué queda hoy va a ser día de pronunciamientos y además a la espera eso de que la UEFA presente ese modelo de Champions que es lo que ha provocado que unas horas antes estos 12 clubes importantes del continente bueno de tres países exactamente hayan presentado este modelo de Superliga ahora sí la campaña electoral para las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo ya ha empezado ha empezado oficialmente lo de las últimas semanas era una broma era un precalentamiento estamos en campaña oficialmente primer día laborable de campaña electoral Javier Casal jefe de Redacción Madrid muy buenos días qué tal buenos días Ángels ha empezado ya los partidos tienen dos semanas por delante para convencer a los indecisos para movilizar al electorado sobre todo la izquierda que se vuelca en esta premisa está muy insistente en eso en estimular el voto y es que bueno estas elecciones llegan con una bolsa muy importante de indecisos hay una pelea entre el Partido Popular y el PSOE por el voto de centro por ese votín de ciudadanos que según los primeros indicadores que manejan los partidos son votos que mayoritariamente regresan al Partido Popular los expertos aseguran que una parte de ese voto se decide en campaña electoral así que estas dos semanas van a ser clave por repetitivos que nos parezcan los mensajes incluso el de la cerveza la primera prueba de fuego el debate electoral del próximo miércoles que se celebra en Telemadrid y que recordemos será el único al que asista la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso su equipo su responsable de campaña pero también su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez se han salido con la suya porque siempre querían que el debate fuera al inicio de la campaña y así será el único debate en el que esté Ayuso será la primera semana de campaña clave va a ser lo decías ahora que pasa con Ciudadanos si obtiene o no obtiene representación parlamentaria también a ver que pasa con Vox y el bloque que formarían por otro lado PSOE más Madrid y Unidas Podemos ¿qué dicen las encuestas ahora mismo? Bueno pues salvo el CIS que conocimos hace unos días y que daba un empate entre bloques el resto de encuestas coinciden en que Ayuso parte con ventaja que el Partido Popular va a ser el partido más votado el próximo 4 de mayo y que Gabilondo a pesar de la implicación directa de Pedro Sánchez en esta campaña retrocede ligeramente en intención de voto Iglesias no revoluciona ni mucho menos la izquierda aunque Unidas Podemos aguanta y Más Madrid mejoraría resultados respecto a 2019 con una campaña que conecta más con los barrios más progresistas de la capital y de la región y los trabajadores sanitarios de la izquierda el PP no llega según las encuestas a la mayoría absoluta eso quiere decir que necesita Vox y necesita también que Ciudadanos no se hunda completamente aunque bueno prácticamente todos los sondeos Ángels les dejan de momento por debajo del 5% es decir fuera de la Asamblea de Madrid pero que no hay ninguno que le dé por encima de ese 5% y de momento la campaña sigue además con ese tono nacional a pesar de que estamos hablando de una campaña electoral de unas elecciones autonómicas y además es que Ayuso lo que está haciendo es confrontar directamente Ayuso contra Sánchez y el presidente no rehúye este enfrentamiento sí es que es curioso esto porque Ayuso ha buscado y ha encontrado el cuerpo a cuerpo con Sánchez que como dices tampoco lo ha evitado con una implicación muy directa en esta campaña electoral incluso en la confección de la lista electoral de Ángel Gabilondo claro el convertir esto en un Ayuso contra Sánchez deja en un segundo plano al candidato socialista solo tienes una palabra en la boca Sánchez el virus Sánchez Tony Cantó Sánchez que no puede resolver algo particular Sánchez así que ayer Gabilondo se esforzaba por remarcar que la guerra va con él no con Sánchez en este tono nacional que lleva la campaña Ángels Más Madrid trata de enfocar el discurso hacia cuestiones más domésticas y Vox neutralizado en parte por el discurso duro de Isabel Díaz Ayuso se esfuerza en conquistar esos barrios del sur con votantes cabreados y desencantados utilizando un discurso por ejemplo sobre la inseguridad la ocupación o sobre la inmigración al que Ayuso no llega o quiere no llegar Casal primer día de campaña electoral ahora lo que nos queda todavía por delante allá vamos salió hasta luego Antón Terríez es que me ha encantado como lo has dicho Casal es que como que Dios mío es que lo que nos queda porque claro lo que llevamos ya en la mochila y lo que nos queda todavía por delante esto es como la película aquella de Bill Murray atrapado en el tiempo esto es el día de la marmota pero sin Andy McDowell después os preguntaré por esa confrontación de Ayuso con Pedro Sánchez sobre todo porque Inma Carretero nos va a contar la lectura que hacen desde la Moncloa de este protagonismo que está adoptando Pedro Sánchez respondiendo él directamente a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso que es situarlo a él en la diana pero ante la dificultad que hay para encontrar argumentos de gestión en las intervenciones de los diferentes líderes yo me quiero detener un momentito en lo que creo que ha sido la declaración de este fin de semana de Isabel Díaz Ayuso el nivel adquisitivo de la ciudad es compleja en muchas ocasiones porque es una ciudad y es una comunidad donde se paga mucho donde el precio de las viviendas lo es es decir es una vida difícil pero sin embargo es una vida apasionante porque en Madrid después de un día trabajando un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros con nuestros amigos con nuestra familia a la madrileña Guardans ¿qué te parece? Bueno a mí me produce vergüenza ajena hace mucho tiempo cada vez que escucho a esta mujer lo digo así vergüenza ajena que no significa descalificarla porque no sea inteligente hace poco leí un artículo decía la gente cree que es tonta no es tonta no es tonta es decir sencillamente es su estrategia o sea que es compatible que produce vergüenza ajena con no sé cómo decirle respeto intelectual en el sentido de mira qué lista es y qué bien lo está haciendo en ese sentido porque reducir pues a un par de simplezas como esta entre otras cosas porque las terrazas quiere decir para lo que esta mujer se está presentando esta persona la señora Ayuso se está presentando para una elección que le va a durar dos años bueno durante esos dos años en el peor peor de los casos esas terrazas estarán cerradas por el virus durante los próximos seis meses en el sitio que estén más cerradas de toda Europa y probablemente mucho menos déjame guardar lo vamos a retomar a la vuelta que me tengo que ir a la publicidad lo retomaremos y además pondremos sobre la mesa también los datos que daba Javier Ruiz en la pizarra los datos económicos el milagro económico que ella vende y que resulta que en todos los parámetros está en la media de España empieza otra semana clave para la vacunación en España en las próximas horas vamos a recibir cerca de dos millones de dosis que deben servir para dar un empujón definitivo hacia la inmunización de la población más vulnerable Pablo hoy mismo vamos a recibir un millón doscientas mil dosis de Pfizer mientras esperamos que Estados Unidos y Europa despejen esta semana la incógnita sobre la vacuna de Janssen esta mañana les estamos contando aquí en la SER que Sanidad y las comunidades están estudiando la posibilidad de implantar en España una estrategia de vacunación similar a la de Reino Unido es decir estudian espaciar el tiempo entre la primera y la segunda dosis espaciarla hasta en ocho semanas más para que la inmunización llegue más rápido a más gente en principio la ministra de Sanidad no es partidaria de hacerlo y quiere priorizar la inmunización completa de la población más vulnerable el último dato de la pandemia llega de India donde los contagios no tocan techo esta mañana marca un nuevo récord casi 274 mil casos en apenas 24 horas que les hace rebasar los 15 millones de positivos desde el inicio de la pandemia por ahí empezamos el repaso a la prensa internacional Bayo pues cuenta hoy el Times of India que los altos costes de cremar a las víctimas provocan que muchas familias estén optando por preparar sus propias piras funerarias en ese país Israel estudia dar pasaporte de vacunación a los turistas titula el Jerusalem Post uno de cada cuatro británicos prefiere el teletrabajo dice el Telegraph y la pandemia dispara las ventas de escritores clásicos y deja en el limbo a los nuevos autores cuenta el New York Times a partir de hoy esperamos el veredicto por el juicio de la muerte de George Floyd en Minneapolis se preparan para posibles disturbios titula el Washington Post en Cuba el partido somos todos los militantes dice Granma sobre la despedida del poder de Raúl Castro mientras que de estar en Sudáfrica abre hoy con la impactante imagen de las llamas devorando la biblioteca de la Universidad de Ciudad del Cabo Up in Flames en llamas este es el primer lunes laborable con campaña electoral en Madrid las encuestas consolidan la victoria de Isabel Díaz Ayuso aunque la de Sigma 2 la que publica hoy el diario El Mundo dibuja un escenario todavía abierto por los 660.000 madrileños que todavía no han decidido su voto a esos estudios se va a sumar hoy el barómetro del CIS del mes de abril que incluye estimación de voto de cara a unas posibles generales pero que obviamente van a tener una lectura en esta campaña madrileña todo con la incógnita de saber cuál será la nueva sede del Partido Popular les hemos adelantado esta mañana que y enseguida nos va a dar más detalles Marela Rubio que los populares han elegido ya la nueva sede de su partido pero se niegan a desvelar dónde estará para no enturbiar precisamente esa campaña en Madrid con esa intriga empieza el lunes el día en el que ha estallado la guerra por el fútbol en Europa duró es la noticia que ha revolucionado el panorama deportivo y no deportivo también económico en la mañana este lunes es la primera piedra de la Superliga que conocimos a última hora de ayer que tiene a 12 equipos tres de ellos son españoles Real Madrid, Barça y Atlético y que aspira a 15 fundadores y a 20 participantes la Superliga que ha llegado a través de un primer comunicado oficial en el que se habla de fechas de partidos entre semana y de un formato de competición con dos grupos de 10 equipos así que tenemos en esta guerra por un lado a esos 12 clubes principales y por otro a las federaciones a la FIFA y a la UEFA que hoy celebra su comité ejecutivo dicen que usarán todos los métodos jurídicos para frenar digamos esta nueva competición paralela que además preside Florentino y en menos de media hora todos atentos a la NASA que va a intentar otro hito en su misión en Marte el vuelo de un pequeño helicóptero incorporado a la Perseverance Javier Gregorio si lo consigue si lo consigue esta pequeña aeronave se convertirá también en la primera de la historia que vuela en un planeta extraterrestre aunque su primer vuelo durará solo 40 segundos este pequeño helicóptero pesa apenas 1,8 kilos tiene el tamaño de un balón de fútbol y está situado en el cráter jazzero de Marte a 280 millones de kilómetros de la Tierra la atmósfera marciana es mucho más ténue que la de nuestro planeta y por esta razón las dos palas del rotor del Ingenuity tendrán que superar las 2.400 revoluciones por minuto una velocidad mucho más alta que la necesaria aquí en nuestro planeta Habíamos iniciado solo el análisis de esta primera jornada laborable de campaña electoral y ahora iremos a otras aristas que tiene este primer día de campaña pero nos habíamos quedado Ignasi que no sé si habías terminado yo os había puesto esa declaración de Isabel Díaz Ayuso de que pase lo que pase en Madrid por muy mal que estén las cosas en Madrid uno siempre se puede acabar tomando una cerveza con los suyos en una terraza y tú habías iniciado el análisis diciendo hay mucha gente que cree y leías un artículo sobre esto que Isabel Díaz Ayuso no da más de sí pero no, no esto forma parte de una estrategia Sí, telegráficamente eso es la primera primera consideración es esa o sea que efectivamente tiene una estrategia y está picando en ella el PSOE y la izquierda de una forma muy difícil de entender segundo que hacerlo girar todo sobre la libertad en los restaurantes genera vergüenza ajena y es ridícula y además es algo que va a caducar en pocos meses y tercera que no entiendo en absoluto supongo que tendrán tus razones pero yo no las entiendo la actuación de Pedro Sánchez y convertir esto en un referéndum sobre Pedro Sánchez me parece algo absurdo y que perjudica gravemente a Gaby Lóndon Cristina hombre en pre-campaña lo hemos visto habrá que ver que ocurre en campaña pero es verdad que los marcos mentales y los mensajes que está lanzando Isabel de Azayuso se están convirtiendo en el eje de la campaña y les está ganando el discurso y el terreno sin ninguna duda a los partidos de la izquierda y le voy a una reflexión muy interesante que hacía Ignasi sobre lo de la ridiculización de Ayuso hay que recordar que en este país también se ridiculizó hasta la extornación a Esperanza Aguirre y estuvo casi diez años de presidenta autonómica después del tamayazo encadenando mayorías absolutas quiero decir que hay una estrategia muchas veces de una parte de la izquierda de situarse en una especie de plano moral de superioridad sin darse cuenta que mientras tanto quien moviliza el voto es el centro derecha había este fin de semana un estudio muy interesante que hacía Kiko Llaneras de todos los sondeos comparados y decía una cosa muy muy interesante porque esta campaña está basada muy en los intentos de movilización del electorado pero él venía a decir que de los votantes que se declaraban abstencionistas en las últimas hablaba de las generales del 2019 un 17% dudaba de los abstencionistas según decía Kiko Llaneras un 17% dudaba entre votar a la izquierda y un 27% a la derecha fundamentalmente al PP es decir parece que entre los abstencionistas y a lo mejor muy probablemente entre los indecisos hay más gente dispuesta a votar al centro derecha que al centro izquierda entonces la movilización siempre tiene un elemento de incógnita es tú movilizas pero en qué medida hay un clásico que se dice que la movilización siempre beneficia a la izquierda pero según este estudio en este caso podría movilizar en muy buena medida más a voto de centro derecha que a voto de centro izquierda Antón bueno yo creo que no sus competidores no acaban de entender muy bien lo que significa Díaz Ayuso primero se la trató como una anécdota después como una frivolidad después como un chiste después como como una irresponsable y yo creo que Díaz Ayuso está recibiendo algo que tiene poco que ver con sus propios méritos que es la insatisfacción que una parte muy sustancial del electorado en este caso de Madrid pero yo creo también el resto de España tiene con con el año y pico con el año y pico de pandemia que llevamos y con la gestión que han hecho especialmente el gobierno central ella ha sabido capitalizar eso desde el minuto uno se convirtió en la némesis del gobierno central el gobierno central picó y entró en aquella disparate absurdo que arrancó con la con la cumbre de las 21 banderas y a partir de ese momento esto fue una lucha entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez o sea no es que haya empezado ahora con la campaña es que llevamos así desde la bota al verano y Moncloa entró al juego parece que ahora intenta rectificar yo creo que ya es demasiado tarde porque Díaz Ayuso se ha convertido en un símbolo de todo lo que no nos ha gustado en estos meses y da igual lo que ofrezca porque el objetivo de votarla es dejar claro que no nos ha gustado la situación lo que hemos pasado las decisiones que se han tomado las que se están tomando entonces ella recoge en el momento oportuno eso lo ha sabido capitalizar a lo largo de estos meses fijaros que en los últimos meses que ha sido el debate sobre la gestión lo que proponía lo que proponía el gobierno central y algunas comunidades autónomas y lo que no hacía Díaz Ayuso esa ha sido toda la tensión entonces yo creo que está capitalizando eso entonces no necesita hacer campaña es decir lo de las cañas prepárate es el inicio de una sucesión de frases geniales que veremos a lo largo de la campaña que el único objetivo es mantenerla como decía el otro en el candelabro que se esté constantemente hablando de ella y además que la izquierda entre al trapo yo creo que se ha infravalorado eso y yo creo que desde la izquierda nos acaba de entender que lo que tienes enfrente es un bloque de voto si miras al CIS es abrumador es decir prácticamente la mitad de los madrileños creen que su gestión ha sido buena que ha sido mejor que la de los otros y que merece repetir entonces eso es lo que tienes que desmontar no puedes seguir haciendo una campaña basada en la idea de que Ayuso es una frivolidad no no Ayuso representa un modelo un estilo una manera de gestionar entre comillas lo de la pandemia que tienes que desmontar pero ojo de todas maneras luego cuando se pregunta pues a Gabilondo por ejemplo sobre cuestiones concretas de cómo gestionaría por ejemplo el tema de la hostelería y de las terrazas dice no no yo no las cerraría pero es que se equivoca claro ese es el tema te quiero decir que luego y el Cendal el Cendal no lo vas a cerrar evidentemente pero bueno al final dice no lo convertiríamos en un hospital de larga instancia como dice Monica García en un auténtico hospital es decir que al final muchas de las cosas que más se han criticado de Díaz Ayuso son incapaces de tener una posición en campaña el gran Javier Ruiz como siempre con su pizarra ha puesto encima de la mesa algo que la oposición tenía que estar repitiendo permanentemente datos económicos en la media de España lo cual es especialmente grave porque usted no está en la media de España en oportunidades está muy por encima en su capacidad de crecimiento y riqueza que el resto de las comunidades un dato en el PIB crecimiento económico crecen más que Madrid 11 autonomías es decir más PIB que Madrid 11 autonomías 11 autonomías que no tienen la potencialidad de crecimiento que tiene Madrid simplemente por el hecho de ser la capital datos económicos en la media datos sanitarios a la cola desastrosos y eso claro tienes que confrontar eso directamente confrontar esa frente a la manipulación poner encima de la mesa o la propaganda poner encima de la mesa los datos de la realidad y sobre todo decir sin complejos que tu modelo no es este yo tengo otro modelo tengo otro estilo de gobernar y mi estilo de gobernar es pum 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 pues confrontar abiertamente lo que representa Díaz Ayuso que insisto es que ya no es si es que en algún momento lo fue ya no es una anécdota ya no es una frivolidad no no representa un estado de ánimo y representa una percepción y un convencimiento que se está instalando en la sociedad de que bueno esto de la pandemia en realidad no fue como es la manera de gestionar esta exuberancia del negacionismo a la que llevamos asistiendo y que a mí me preocupa especialmente desde que comenzó el proceso de evacuación y decíamos una cosa decíamos la izquierda entra al trapo entra al trapo no con estos argumentos que es lo que debería hacer entrar al trapo con los argumentos porque los datos son los datos y estos son incontestables entra al trapo pero no solo la izquierda en general entra al trapo el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez porque ella señala constantemente a Pedro Sánchez habla a través de los mítines de los medios le habla a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le responde ahora voy contigo Ignasi pero Inma Carretero buenos días hola buenos días ¿qué lectura hacen en el partido socialista de lo que está pasando y de lo que puede pasar dependiendo de los resultados? bueno en el equipo del presidente que es el equipo que lleva la campaña de Madrid no creen que el protagonismo de Pedro Sánchez en estas elecciones pueda finalmente pasarle factura si se impone una mayoría conservadora lo primero que dicen es que el PP no puede interpretar que un buen resultado en la comunidad sea extrapolable al resto de España defienden que el tirón que tiene Díaz Ayuso en Madrid no se produce con otros candidatos en otros territorios donde el Partido Popular no absorbe a Vox y sobre todo en la Moncloa creen que en el mejor de los escenarios para Díaz Ayuso va a necesitar una alianza con Vox para gobernar dentro o fuera del gobierno y creen que ese abrazo con la ultraderecha en un escaparate tan potente como Madrid puede lastrar a Pablo Casado porque insisten en que moviliza a la izquierda en favor de Pedro Sánchez así que parece que ese es el discurso de la Moncloa del día después si la campaña de Gabilondo no logra el empujón que necesita para cambiar lo que están diciendo las encuestas que mayoritariamente apuntan a una suma de la derecha en la Moncloa insisten en que estamos a 15 días y que estas elecciones se juegan en muy pocos escaños pero lo cierto es que diseñaron una estrategia para captar voto del centro y lo que admiten en el PSOE en este momento es que a Ciudadanos se lo está comiendo el Partido Popular y que no hay trasvase al PSOE y así están las cosas en una campaña que inevitablemente Ángels tienen lectura nacional porque ha afectado al gobierno central hay una tregua en la coalición PSOE y Podemos están cada uno aplicados a su electorado y no lavan fuera los trapos sucios del gobierno y tiene lectura nacional como decimos porque la campaña de Gabilondo se diseña en la Moncloa no decide el Partido Socialista de Madrid ni siquiera la Ejecutiva Federal los dirigentes de Ferraz participan pero las decisiones se toman en la Moncloa con Iván Redondo al frente porque así lo ha decidido el presidente del gobierno Inma gracias gracias hasta luego Inasi si de la abstención no sale nadie solo por votar contra porque para votar contra hay que estar muy cabreado y efectivamente pues yo creo que ni siquiera aparte vamos salvo alguna parte de la izquierda muy ideológicamente motivada del votante de izquierda cabreado cabreado contra contra la señora Ayuso pues tampoco está tanto la gente porque al final hace falta tener mucha motivación para estar cabreado entonces para salir de la abstención necesitas algo que te motive necesitas un ideal necesitas algo y digas bueno pues esto es algo que va a mejorar mi vida que va a aportarme algo para mí para mis hijos para mi familia y de eso la izquierda no dice nada y eso es lo que es alucinante si aquí de lo que se trata es de movilizar usted que aporta usted que está en qué está ilusionando usted que está aportando solo el antiayuso pues con el antiayusismo y con la ridiculización de Ayuso no vamos a ninguna parte y si encima efectivamente se convierte al candidato a Gabilondo en una especie de delegado de la Moncloa pues no hay más que ver como en España qué presidentes autonómicos han tenido han podido ganar elecciones si gobernaba el PP respecto del PP y cuando goberna el PSOE respecto del PSOE aquellos que tienen una cierta autonomía que le pregunten a Chivo Puig pues que sí que está ahí pero que bueno que no depende de Moncloa no es un súbdito un delegado fíjate Ignasi que uno de los ejes de la campaña de Pablo Iglesias por ejemplo es decir los barrios de Madrid más populistas más de voto izquierda se movilizan menos el resto va a votar y tú no te movilizas habrá que pensar digo yo que los partidos de izquierda lo que tendrían que hacer es una reflexión profunda si esto es así que yo creo que hay más mito que realidad si esto es así ¿por qué le cuesta más movilizarse al votante de izquierda que al votante de derecha? pero eso será responsabilidad de ellos porque claro tú no puedes ofrecer simplemente salga a votar porque los del barrio de Salamanca salen a votar y hay una cosa que me ha resultado muy llamativa de lo que nos ha contado Inma Carretero de cómo lo ve Moncloa claro Moncloa quiere ganar de las dos maneras sí o sí un win-win exacto si gana Gabilondo porque hemos ganado y gobernamos y fíjate y efectivamente puedes decir qué bien nos ha salido todo pero si perdemos y gobierna Ayuso con el apoyo de Vox también nos viene muy bien porque así podemos vender que el PP salga a la ultraderecha no puedes ganar en una situación y en otra bueno yo creo que la prueba de hasta qué punto hacer una campaña más propositiva y autónoma funciona y es lo que está esperando la otra izquierda lo tenemos en el caso de Más Madrid a que su candidata Mónica García yo creo que hace un esfuerzo por hacer una campaña y está resistiendo y está resistiendo y va a ser teóricamente devorada y las encuestas no solo dicen que resiste sino que puede que incluso mejore un poco y ella sí que está planteando una campaña con modelo con el modelo de Madrid ella se plantea mire yo es que soy todo lo contrario de lo que representa Díaz Ayuso yo soy todo lo contrario desde todos los puntos de vista y se ofrece como es y yo creo que es su gran acierto y por eso está no solo resistiendo sino que las encuestas nos dicen que puede que está mejorando bastante sus expectativas con respecto a hace un par de semanas yo también me he quedado un poco patidifuso escuchando el análisis que se hace en Moncloa es decir que no tiene repercusión nacional hombre desde el momento que entra el presidente del gobierno en campaña tiene repercusión nacional es que se la estás dando tú el presidente del gobierno no entra pero esto no tiene nada que ver con la política española pero hombre si se ha metido usted claro que tiene repercusión nacional ¿quién está convirtiendo esto en una como ya he leído en alguna prensa primera vuelta de las futuras generales es usted al bajar a la campaña y no vale decir si la cosa no sale mal no, no esto con las elecciones españolas no tiene nada que ver no, no desde el momento que baja usted y se mete usted ya la ha convertido en eso y el segundo elemento el segundo elemento del win-win famoso que era una cosa que se decía en los años 90 y ahora solo dicen los cursis lo acabo de decir yo me has llamado cursis no, no, no pero tú lo hemos dicho con la misma intención ahora te he despistado no, no, no estaba intentando arreglarlo con algún peloteo pero no se me ocurre nada brillante qué momento qué momento que alguien grave este momento que está es buenísimo este momento estaba intentando congraciarme con la amada líder se llama ensablar con la amadísima líder amadísima líder amadísima líder efectivamente bueno a lo que iba eh cuánto tiempo cree que va a seguir funcionando lo de agitar el fantasma de la extrema derecha es que esto es como lo de Pedro y el lobo llevamos 5 años con el lobo bueno llega un momento que lo del lobo el lobo el lobo no funciona entonces no puedes arreglar todo diciendo bueno no como ha ganado la derecha pero si tiene que apoyar en la extrema derecha en el fondo he ganado no déjame que me vaya a publicidad y a la vuelta iremos con el Partido Popular a ver si paseando por el entorno de la calle Génova uno da con lo que puede ser la próxima sede del Partido Popular con las pistas que en un ratito nos va a dar Mariela Rubio vamos con el Partido Popular porque hace dos meses fue el 16 de febrero cuando Pablo Casado anunció que el Partido Popular abandonaba la sede de Génova que ha sido su cuartel general durante 38 años Mariela Rubio buenos días que tal buenos días entonces no hemos tenido ninguna pista hemos deducido intuíamos que estaban buscando piso nuevo pero hoy sabemos que ya han encontrado esta nueva sede aunque de momento no quieren desvelar ni cómo es ni dónde es ni nada de nada Sí, de hecho Génova insiste en que no hay novedades sobre la sede que nada está cerrado que todavía hay varias opciones encima de la mesa pero miembros de la Dirección Popular aseguran a la SER que la nueva sede está ya elegida un nuevo edificio que se ubicará cerca de la sede actual aunque será de menor tamaño un edificio a pie de calle dicen de interior transparente y más accesible al público algunas voces en la dirección no ocultan su satisfacción Ángels porque esta vaya a ser la primera campaña del PP de Madrid donde la corrupción haya desaparecido por completo del debate no hay húrtel no hay púnica así la consigna del PP es no meter en la campaña la corrupción que tanto ha costado sacar será sólo después de la cita electoral cuando el PP anuncie la nueva ubicación y ejecute el traslado de esta manera interpretan no será sólo un cambio de sede por la derrota de la corrupción sino para marcar una nueva etapa que va a comenzar con una victoria la que esperan cosechar en Madrid una victoria que para el discurso de Génova significaría el inicio de un nuevo ciclo político en un nuevo cuartel general hace unos días le preguntaban precisamente a Teodoro García Egea por la sede un proceso transparente abierto con garantías para que el traslado sea con las máximas garantías y que nos permita tener una sede que inicie o que desarrolle un nuevo proyecto un nuevo concepto en base a esta nueva etapa que queremos abrir haciendo este traslado no tenemos fecha no tenemos fecha no tienen lugar no tenemos fecha decía Teodoro García Egea y una cosa Mariela porque si el traslado se va a producir el anuncio y posterior traslado se va a producir después de la jornada electoral después de estas elecciones bueno si lo que dicen las encuestas se convierte en realidad es decir si Ayuso gana estas elecciones ¿dónde van a celebrarlo? ¿a qué balcón van a salir? Bueno pues salvo sorpresa mayúscula esa noche será la última gran noche del PP en Génova 13 porque además recordamos Ángels la sede del PP nacional es también la sede del PP de Madrid Bueno pues ya veremos Mariela muchísimas gracias seguimos a la espera a ver si te pateas un poquitín la zona de Génova a ver si ves algo perfecto así lo haré hasta luego de momento viendo los carteles que ponga se vende por esa zona piso en Almagro estoy mirando ahora Idealista un millón novecientos mil euros ático en la calle Alfonso X dos millones y medio dos millones y medio bueno pero son trescientos metros y tiene piscina este ático no tiene que ser a pie de calle a pie de calle es estendible que sea a pie de calle es a pie de calle y transparente que también me hace mucha gracia que sea transparente a transparente los diáfano voy a quitarlo de diáfano bajo entre suelo tiene que ser estiro la sede u alemana dicen millón trescientos millón quinientos solo un piso así que imaginad una sede y más a pie de calle no quiere el partido popular Cristina anunciar la nueva sede porque de alguna manera nos llevaría a hablar de corrupción porque el origen el motivo para abandonar la sede de Génova es ese es borrar con ese pasado del que no quiere hablar el partido popular aunque ese pasado se pasee constantemente por los juzgados y nos lleve el presente al pasado del partido popular constantemente no quieren anunciar hasta después de la campaña electoral si porque bueno va a tener bastante morbo el asunto es cierto que ellos vincularon directamente en su anuncio a Pablo Iglesias lo vinculó directamente no podemos ir a una sede que ha sido pagada a las obras con dinero negro o sea que que ellos mismos lo vincularon es cierto que estamos hablando de un cuartel general que llevaba prácticamente vacío muchísimos años bastaba para pasarse por la sede y ver que bueno que le sobraba un espacio enorme habrá que ver en todo caso claro pierdes en muy buena medida la marca yo espero que se hayan ido a una calle con un nombre muy corto parece esto una tontería pero claro general Moscardo ya no creo claro nombre compuesto no sirve general Martínez Campos donde está donde está la tenemos la redacción del independiente sería terrible para titular parece una tontería pero no porque es marca a mí me viajaron en el Moncola recientemente que era un gran error vender Génova porque Génova igual que Ferraz aunque Ferraz además Ferraz si tiene un origen histórico la sede porque fue donde vivió Pablo Iglesias el fundador del PSOE es marca también y entonces a veces tocar la marca tocar Génova con lo que entendemos que es Génova a lo mejor bueno pues no sé si es lo más acertado pero es verdad que le sobraba mucha sede mucho edificio y que quería una cosa más reducida incluso que no tenga necesariamente que tener una sala grande para las reuniones de la Junta Directiva porque siempre se puede alquilar una sala de un hotel para estas reuniones que son dos veces al año entonces esa es su idea si se van a una calle con nombre compuesto le podéis poner un sobrenombre a la sede como hemos hecho aquí a la sede del PP le llamamos La Nécora La Nécora sí, exacto y ya está qué bueno porque ¿en qué calle está? pues está aquí está muy cerca de donde vivo yo y es una zona que tiene un nombre prácticamente impronunciable ni siquiera está muy claro cuál es la calle se llama La Nécora La Nécora no sabía yo eso sí, sí La Nécora de toda la vida el caso de que por ejemplo lo que hablamos antes de la campaña que en esta campaña de Madrid no se hable nada de corrupción cuando Madrid es el ejemplo de cómo se institucionalizó la corrupción a todos los niveles e incluso hubo varias tramas de corrupción compitiendo entre ellas por ver quién depredaba más y mejor los recursos públicos a mí no deja de sorprenderme no quiero decir que sea desde luego una explicación de lo que está sucediendo pero hombre es un tema que a mí me asombra que nadie o casi nadie en la oposición esté planteando porque yo creo que es uno de los elementos esenciales para juzgar la gestión no tanto de Díaz Ayuso sino que significa que el Partido Popular haya gobernado Madrid tantos años sin alternancia y ya sabemos todos que muchas veces la corrupción su principal motor impulsor es la falta de alternancia política Ignasi primero que estamos jugando con la marca o sea que efectivamente es así segundo que es una concepción de sede que viene de un tiempo pues anterior al teletrabajo anterior a COVID por tanto tienen como tantas otras empresas y tantos otros espacios el PP puede aprovechar efectivamente ese cambio de tendencia de lo que supone trabajar todos juntos en el mismo espacio etcétera o sea que eso es algo que están el cambio de sede por decirlo así es un problema de toda gran empresa y todo grupo humano en este momento que tenía estructuras de oficina las tiene que replantear bueno pues es una gran ventaja para el PP poderlo hacer y tener una excusa para hacerlo pero efectivamente pues hay un tema de marca y de imagen y tienes un borbo entiendo muy bien que lo paralicen un poco porque efectivamente puede condicionar pues la imagen que es de lo que estamos hablando y sobre todo porque además quieren abordar un proceso impecable sabes que no haya ninguna sombra de sospecha de que se ha hecho algo irregular o de que se ha sacado un beneficio escurio que quieren hacerlo no pero digo legalmente quieren hacerlo de manera impecable a mi me gustaría que lo contaran más sabes por supuesto de momento supongo que la transparencia se refería a que esté acristalado que las paredes sean de cristal a eso se referían porque luego lo que es transparencia en el proceso de búsqueda selección y elección no estamos teniendo mucho de momento transparencia poquísima por eso porque parece ser que además la sede está elegida pero hasta después de las elecciones no sabremos dónde es ni cuál es bueno elecciones el 4 de mayo pero no sé si los oyentes se acuerdan que en Cataluña se votó el 14 de febrero es verdad se votó el 14 de febrero y sigue sin haber gobierno en Cataluña sumamos los votos de los partidos independentistas aquella misma noche dijimos suman y van a formar gobierno porque es que la republicana de Cataluña no quiere mirar hacia otro lado es decir pues van a sumar y van a formar gobierno bueno pues desde el 14 de febrero Pablo Tallón buen día hola buen día Ángels desde el 14 de febrero no hay gobierno y es que además se van a cumplir tres semanas desde la investidura fallida de Pera Aragonés tres semanas ¿en qué punto están las negociaciones? pues no te creas que han avanzado demasiado seguimos aquello a paso de tortuga ellos dicen que a fuego lento cocinando el acuerdo Junts dice que lo que busca es un buen acuerdo Esquerra sí que tiene más prisa está apretando dicen que la cosa ya está lo suficientemente madura como que para que pueda haber investidura pero ¿dónde estamos? pues mira en intercambio de documentos la semana pasada apenas hubo una reunión fue telemática fue el viernes allí Junts devolvió una parte de un documento que Esquerra había enviado días antes es un documento estructurado en cuatro partes están negociando en base a Prusés Parlamén coordinación interna plan de gobierno en Prusés nos han puesto de acuerdo sabéis que desde el principio están negociando qué hacer con el Prusés hacia dónde tiene que ir sobre todo si fracasa el diálogo con el gobierno central ahí nos han puesto de acuerdo qué papel tiene que tener el Kunsel para la República si se tienen que coordinar en el Congreso de los Diputados los votos lo que han hecho otras semanas sin poder avanzar en esta materia es decir vamos a abrir otras y ahora dónde estamos pues ya se ha puesto encima de la mesa un posible plan de Goubert una posible estructura con más consallarías para ver si aquí sí que hay avances porque insistimos en el resto vamos dando vueltas en círculo y la cosa pues parece que no avanza esta semana tienen que contestar el resto de propuestas que hay aquí por ejemplo se recoge pues distintos órganos que van a coordinar las broncas entre Junts y Esquerra sabéis que esta legislatura ha habido muchísimas también se han intentado poner en marcha grupos de este tipo de hecho han existido ha habido reuniones fijadas con periodicidad pues bien todo esto parece que se vuelve a repetir intentando que no haya las puñaladas que vivimos ya y ahí estamos esperando que Junts y Esquerra avancen sabéis que al principio decían va a ser una investidura rápida después dijeron antes de Semana Santa lo decía esto ahora después dijeron antes de San Jordi ahora ya la fecha que se marcan es antes de las madribleñas lo que pasa es que hay un problema es decir Junts y Esquerra pueden negociar un plan de gobierno pero a Junts hay cosas que no le convencen del acuerdo de Esquerra con la CUP por ejemplo la moratoria de las renovables intentar una renta básica universal esto no le convence a Junts que pasa que si el plan de gobierno que acaban pactando Esquerra y Junts no convence a la CUP tendrán que volver a negociar con la CUP y sabéis que la CUP tiene unos tempos muy particulares y ya veremos cómo acaba todo esto porque se puede complicar la negociación en los últimos días en esa recta final hasta el 26 de mayo que es la fecha límite a partir de la cual se disolvería el Parlamento e iríamos a elecciones 26 de mayo es la fecha límite si no consiguen llegar a un acuerdo y damos por perdida la posibilidad Pablo de que sea por San Jordi con esto que le gusta tanto el simbolismo a los independentistas San Jordi era la fecha que se había enmarcado ahora ya dices que no es complicado te tengo que decir que hay gente que no lo descarta del todo en Esquerra Republicana dicen que están en condiciones de hacerlo en Junts hay algunos que dicen no descartemos que en esta semana que ahora empezamos pueda llegar el acuerdo lo que pasa es que es muy complicado por lo que decíamos porque habrá que convencer también a la CUP de que ese es un buen acuerdo y porque hay muchos puntos que están verdes muy verdes Pablo pues seguiremos informando que es lo único que podemos decir hasta luego Ignacio había prisa a elecciones el 14 de febrero en pandemia con muchas urgencias sanitarias económicas pero ahí siguen sin gobierno todavía bueno es que estamos estamos tan acostumbrados a que la política catalana gire alrededor de la bandera y de la testosterona patriótica que nos hemos olvidado que hay más cosas en la agenda y efectivamente Esquerra cometió el grave error error estratégico y táctico en las dos cosas de hacer un pacto con la CUP que no iba solo de independentismo porque si hubiera ido solo de independentismo y de patria pues efectivamente se hubiera sumado fácilmente Junts sino que metió en su acuerdo con la CUP temas que tienen que ver con políticas y muy concretamente pues las dos que ha mencionado un tema de una especie de renta mínima universal a lo cual efectivamente pues están las antípodas del planteamiento más de centro derecha de Junts y otro tremendamente sensible que tiene que ver con las renovables y con bloquear todo desarrollo en las renovables es una moratoria pero llamemos a las cosas por su nombre paralizar el desarrollo de Cataluña en las renovables que digámoslo claro ya es una de las zonas de Europa respecto de su PIB y de su situación industrial con menos implantación de renovables en toda Europa en toda la Europa con equivalente PIB y con igual desarrollo Cataluña está por detrás muy lejos en renovables y sin embargo lo quieren ahora poner una moratoria que para 15 años el propio conseller actual que está en funciones pero lo es ya ha dicho que no eso no ha salido lo suficiente en los medios el conseller actual que probablemente le queda muy poco en el convento pero todavía está en el convento pues en una reunión del círculo de economía de la semana pasada criticó el pacto con la CUP y dijo que esto de la moratoria con los renovables es una barbaridad quiere decir que efectivamente se está hablando ya de las cosas de comer de verdad y o Esquerra rompe ese acuerdo con la CUP lo revisa no rompe eso es muy fuerte pero lo revisa o efectivamente es muy difícil que esto salga adelante porque es un consuelo saber que este gobierno se intenta hacer sobre algo más que patria y bandera Cristina me da la sensación que de haber acuerdos serán el tiempo de descuento será el límite como hemos visto en otras ocasiones límite 26 de mayo pues esa semana exacto la clave será por lo que se ve eran los términos del debate interno en Junts si entran en un gobierno de coalición o apoyan una investidura desde fuera había una parte mucho más heterodoxa que es la parte de Puigdemont y de Jordi Sánchez que se inclinaban por no entrar y bueno y desde fuera permitir la investidura de Per Aragonés y desde fuera desgastar de tal manera el gobierno catalán que se volvería a las urnas en un año y ya está la parte más posibilista que era la de Artadi de bueno estamos hablando entre 200 y 300 personas de Junts que dependen de la administración catalana y que llevan muchos de ellos desde la época de Puyol desde la antigua convergencia y en eso estaba el debate no sé si habrá novedades de última hora sobre cuál la balanza parecía que se inclinaba más por no entrar en el gobierno no sé si eso habrá variado pero yo teniendo en cuenta la deriva que tiene la política catalana y bueno y en general la política nacional yo no descartaría que finalmente no hubiera acuerdo RC no le interesan unas elecciones pero Junts puede pensar que sí que le pueden interesarse queda un solo escaño creo recordar de RC es verdad que los sondeos no le van demasiado bien a Puigdemont pero yo no descartaría que hubiera un sector de Junts que cariciara la posibilidad de ir a unas nuevas elecciones qué responsabilidad Antón bueno yo lo único que tengo claro es que esto un win-win no es esto que sería un lost-lost sí lost-lost pero un lost-lost luz-lost exacto un luz-lost total yo es que hay una posibilidad que yo he visto clara desde el principio y que creo que la mayoría ha dado por imposible yo no la veo tan imposible es que yo creo que en Junts están convencidos de que la repetición electoral les conviene y que de nuevo les conviene más que gobernar dándole la presidencia a Esquerra Republicana entonces yo no descarto ni mucho menos pero desde el minuto uno el escenario de prolongar 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 para ver si consiguen el acuerdo que buscan que es claramente un presidente sometido a un marcaje doble por un lado la vicepresidente barra vicepresidente que ponga just por otro lado Laura Borràs que está claro que va a actuar como un poder paralelo y como un contrapeso del presidente y si aceptan eso bien y si no elecciones yo creo que ellos creen que el primer puesto de Esquerra es ficticio y que se debe más a la división que se produjo en el seno del mundo Junts y que el PDCAT fuera por su cuenta y que si suman los votos del PDCAT vuelven a recuperar la presidencia que es un elemento fundamental en la gestión si el proceso es símbolo y ritualismo ocupar la presidencia es una cuestión clave porque nadie puede ejercer nadie puede oficiar el ritual con la autoridad que lo hace el presidente entonces yo creo que en Esquerra Republicana deberían actualizar el famoso Simil Tardá que es el de Vietnam y empezar a plantearse si lo que están asistiendo son Dunkerque y lo que tienen delante es la necesidad de organizar una retirada lo menos costosa posible de una negociación en la que yo creo que no pueden ganar y van a perder siempre y abrir otro espacio si es que quieren evitar la repetición electoral vamos a hablar de la pandemia de una de las cuestiones relacionadas con la pandemia a la que más atención hemos prestado en esta casa que es todo lo que ha pasado en torno a las residencias de mayores porque después del devastador efecto de la pandemia en estas residencias parece que ahora hay unanimidad en que se debe tomar medidas cambiar de modelo de residencias o incluso la forma en la que la sociedad mira o atiende a los más mayores como lo de transformar a la sociedad es un poquitín más complejo nos vamos a centrar en el modelo de residencias es algo que deben definir las comunidades autónomas porque tienen las competencias en este sector así que una por una hemos ido indagando para saber si algo se está moviendo si se ha abierto como mínimo el debate o incluso si se ha ido más allá y han empezado a trabajar en planes más concretos Sonia Ballesteros buenos días hola Ángeles buenos días a ver lo primero Sonia ¿a qué conclusión has llegado tú después de investigar qué está haciendo después de preguntar qué está haciendo cada uno de los territorios pues la conclusión es evidente todas las comunidades están por la labor de cambiar el modelo todas quieren introducir cambios pero no avanzan con la misma rapidez algunas ya han aprobado planes estratégicos muy detallados para abordar esos cambios y otras de momento se han limitado a anunciar que lo van a hacer si bajamos al detalle ¿cuáles son las comunidades que más han avanzado en la apuesta por un nuevo modelo? pues las que más han concretado son Andalucía y Navarra Andalucía aprobó en diciembre el primer plan estratégico para mayores prevé un cambio de modelo con un presupuesto de más de 24 millones de euros para los próximos dos años Navarra también en diciembre dio luz verde a un decreto foral que regula las residencias e introduce un modelo de atención centrado en las personas Madrid no tiene nueva regulación pero ha elaborado un acuerdo marco con los sindicatos y la patronal de este sector algo similar ha hecho Cataluña y Asturias creó en octubre una mesa de trabajo para definir un nuevo modelo de atención residencial centrado sobre todo de las personas Estas comunidades que nombras han ido concretando pero hay un grupo amplio que ha anunciado cambios en las residencias de mayores sin ir mucho más allá Pues sí son comunidades como Aragón y Galicia entre otras que han anunciado que trabajan ya en un nuevo modelo de residencias Castilla y León y La Rioja han acordado revisarlo y Canarias se plantea invertir parte de los fondos que le llegan de Europa que le van a llegar en un nuevo modelo de cuidado a los mayores ¿Podríamos hablar de un tercer grupo? Que son aquellas comunidades Sonia que antes de la pandemia ya habían previsto cambios en el sistema de residencias Pues sí ahí tenemos a la comunidad valenciana que impulsó un nuevo modelo hace dos años Cantabria aprobó cambios en la gestión de las residencias también en el 2019 y Euskadi modificó el marco regulador ese mismo año y ahora está estudiando actualizarlo para aplicarlo aprendido durante esta pandemia Bueno pues al menos sobre el papel parece que todas las comunidades autónomas están dispuestas a introducir cambios en las residencias a invertir no solo tiempo sino a invertir dinero ¿Hay unanimidad de todas formas Sonia sobre el modelo hacia el que se debería avanzar? Sí, sí que la hay Todas apuestan por una atención más personalizada por mantener a los mayores en su entorno y siempre que sea posible en su casa unanimidad también en la necesidad de incrementar el grado de profesionalización del personal que trabaja en estas residencias y también la mejora de sus condiciones laborales todas quieren avanzar hacia un modelo de residencias más reducido o al menos trabajar en las que sean más grandes con unidades de convivencia más pequeñas con módulos de unas 25-30 personas la mayoría descarta la medicalización de estos centros y apuestan sin embargo por una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales y una mayor vinculación entre las residencias y la atención primaria Sonia gracias a vosotros vamos a saludar a Miguel Ángel Vázquez que es presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría Miguel Ángel Vázquez muy buenos días hola buenos días hemos hecho este repaso por comunidades autónomas cada una bueno sobre el papel algunas otras ya implementando algunos cambios coincide en la necesidad de reformar el actual modelo de las residencias en España sí esencialmente sí la cuestión de si hay un modelo en España de residencias yo creo que hay muchos modelos de residencias dependiendo un poco de si son públicas privadas grandes pequeñas o incluso de la formación de los directores y directoras de las residencias un grave problema es que hay una normativa poco reguladora de los objetivos de los planes de cuidados que hay en los centros de modo que cada cual hace un poco lo que le parece ¿hacia dónde deberían caminar estos cambios? yo creo que en España la deuda hay una deuda importante con la cronicidad en España hablamos de sistemas del sistema nacional de dependencia pero no hablamos del sistema nacional de cuidados no hablamos de los cuidados de larga duración que es lo que la OMS y la OIT propunan para los próximos años o sea tenemos que atender la cronicidad y a eso le llamamos cuidados de larga duración y cuando hablamos de cuidados hablamos del sector de salud el sector de salud tiene que estar aquí no puede estar de espaldas a lo que tiene que ver con la dependencia yo creo que incluso hay que cambiar los nombres no basta con cambiar los nombres pero hay que cambiarlos también cuando hablamos de cuidados hablamos de una relación de dependencia entre la persona que cuidamos y el cuidador a mí me gusta mucho nos gusta mucho más hablar del sistema nacional de apoyos y cuidados porque las personas que están en situación de dependencia necesitan apoyos y las personas que tienen necesidad de cuidados de larga duración necesitan cuidados por tanto el sistema tiene que ser un sistema vertebrado con salud sin duda alguna y por tanto esto es un tema nacional nadie puede entender que no sepamos cuántas personas hay exactamente en las residencias cómo se llaman qué es lo que les pasa por qué están ahí qué medicamentos toman o sea tenemos que desarrollar un sistema de información ¿no hay una base de datos centralizada sobre esto? no, no la hay ni siquiera sabemos cuántas personas han muerto en residencias por eso nosotros abogamos para empezar realmente que se ponga encima de la mesa un informe de cuál ha sido la situación qué es lo que ha pasado si se han muerto más los 80 los 70 los de 90 si los que tenían enfermedades de Alzheimer o los que padecían una diabetes o una cardiopatía es que hay que saberlo hay que saber un poquito qué es lo que ha pasado y las comunidades autónomas están resistiendo a ofrecer una información que yo creo que es absolutamente indispensable no sólo ya para la investigación sino también para la planificación y para la gestión ¿no? esto es un tema importante y hay que invertir más dinero ¿no? yo creo que cuando hablamos de cambiar el modelo tendríamos que empezar a hablar claro cambiar el modelo implica reforzar la financiación o sea si queremos ofrecer un servicio de calidad tenemos que pagarlo si nosotros estamos pagando a un cuidador a un gerocultor lo que le estamos pagando y estamos pagando a las enfermeras que ya casi ni hay dentro del sistema porque con lo que estamos pagando la competencia que es salud se lleva a la enfermería ¿no? y si seguimos pagando a los médicos lo que les pagamos o a los fisios o a los trabajadores sociales no vamos a tener un servicio de calidad vamos a estar siempre con ese bueno pues como al margen ¿no? del sistema miren los sistemas que fundamentan el estado del bienestar como son la salud y como es la educación están reconocidos por la sociedad estos trabajadores que están en el sistema de cuidados de larga duración que no existe en el sistema de cuidados de la dependencia no cuentan con ese reconocimiento social es importante que lo tengan y para que lo tengan hay que como dicen por ahí profesionalizar pero hay que financiar o sea 24 millones de euros para modificar un sistema de salud en Andalucía a mí me parece cuando menos bastante limitado en Galicia no sabemos todavía cuánto se va a poner encima de la mesa pero hay que poner muchísimo más dinero si queremos servicios de calidad si usted quiere que en el futuro le cuiden bien y si usted quiere que a sus padres le cuiden pasado mañana bien tenemos que pagar más esto es una realidad ¿hay algún modelo europeo que se diría este es en el que tenemos que fijarnos? sí siempre miramos a los nórdicos porque ellos tienen residencias mucho más ecológicas mucho más parecidas al entorno doméstico pero yo creo que eso es una parte de lo que hay que son los cuidados a la dependencia pero aquí detrás está todo lo que tiene que ver con cuidados de larga duración de cronicidad España no ha desarrollado un modelo de cuidados de larga duración todo el sistema de salud está pensado para lo agudo pero ¿qué hacemos con lo crónico? o sea ¿qué hacemos con las personas que realmente precisan de cuidados cotidianos? entonces lo que estamos haciendo es duplicar las redes de servicio o sea el sistema de residencias por normativa se le pide que tenga médico, enfermera trabajador social fisioterapeuta psicólogo etcétera y esto a nuestro modo de ver lo tiene que proveer el sistema de salud porque los profesionales buenos los tiene el sistema de salud y porque queremos que los mayores y las personas que están en situación de necesidad de cuidados de larga duración tengan a los mejores profesionales por tanto quien lo tiene que proveer es el sistema de salud cuando hablamos de coordinación sociosanitaria esto no es lo que hay nadie la coordinación es una entelequia o sea tenemos que soportar todo esto desde las redes de salud va a ser un poco más caro por supuesto pero va a ser de un sistema más calidad que es lo que creo que bueno ha quedado bastante claro en España han muerto mucho más personas de las que dicen oficialmente se dice que han muerto han muerto cerca de 59.000 personas en residencias todavía no sabemos dónde cómo y cuándo y por qué pues Miguel Ángel Vázquez muchísimas gracias por habernos atendido hasta luego muy buenos días Antón tenemos que seguir fijándonos es decir es verdad que ahora con la vacunación nos hemos dado cuenta de que bueno en las residencias ya no enferman y ya no mueren pero siguen estando en la misma situación sí yo cuando estuve en el gobierno gallego como secretario de la vicepresidencia durante dos años y pico me tocó gestionar toda la red de residencias y la situación de la gente mayor y es un problema de una complejidad enorme y que solo tiene una solución que es gastar muchísimo más porque todas esas propuestas de las que hablabais antes ir a residencias más pequeñas mantener a la gente mayor en su entorno abandonar este modelo de gran residencia que ya no es viable porque básicamente se acaba convirtiendo en un gran hospital pero sin las dotaciones de un hospital significa incrementar muchísimo los recursos que necesitamos para darles una idea el modelo de mini residencias se intentó implantar en Galicia a principios de este siglo y una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar al frente del gobierno gallego fue rescatar 40 y pico mini residencias que se habían construido en diferentes ayuntamientos y que los ayuntamientos eran incapaces de sostener porque el coste de personal el coste de recursos que exige atender a gente que afortunadamente vive cada vez más pero que conforme va envejeciendo va teniendo mayores necesidades de cuidado no es asumible por una única administración entonces necesitamos lo decía ahora muy bien nuestro invitado detrás de todas estas palabras coordinación nuevo modelo la realidad antes o después va a llegar al corazón de la cuestión que es que hay que invertir muchísimo más las aguas ya no son tan turbulentas Cristina de la Hoz Ignasi Guardanz Antón Lozada que te la tengo guardada y te voy a mandar una notificación a tu casa hasta la semana que viene un beso adiós Suscríbete a Hoy por Hoy todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana Cadena SER La Radio